Dice mi esposa que parece que todo lo que he hecho en mi vida estaba planeado y no es verdad. No soy tan inteligente, me habría encantado ser con 18 años, decir no quiero acabar como filósofo, escritor, conferenciante en medios de comunicación. No es verdad, aunque incluso llegué a publicar con 19 años mi primer libro de poesía. O sea, wow, es rock and roll, es metralla dura en la vena. Ahí no te pasaba el tema del síndrome del impostor porque era al revés. Ese síndrome del impostor, que lo conozco perfectamente, nunca lo he tenido. Es que no soy un impostor, me estoy jugando la cabeza y si me la cortan, me la cortan. Te cuento una anécdota que no sabe nadie, por favor. Déjame apagar la cámara. No, 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 claro, probablemente lo voy a hacer. Y tal como suena la sintonía, me orino encima. Tal cual. Tal cual. Te orinaste. No, me me, tío. O sea, del puto nervio del subidón. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Sé tú mismo. Es una mierda de consejos. Ser diferente no nos hace mejores. Lo realmente importante es lo que yo sea capaz de hacer con ese ser especial que soy. Pero antes de pasar el episodio, te recuerdo que estamos repartiendo 15 mil pesos al mes en premios para quienes creen clips del podcast con el hashtag de Mentes Podcast Clips. No importa la plataforma ni el tema, hay premios para creatividad, viralidad y menciones honoríficas. Consulta las bases en la descripción de este video o en mi cuenta personal de Instagram. Bueno, ya empezamos con muchas cosas. Les voy a retomar algunas. La primera, quiero entender por qué decidiste meter el tema de filosofía. Sé que lo has contado en algunas ocasiones, pero yo quiero partir de, ya tienes un trabajo, ya trabajabas en radio. ¿Cómo llegaste a radio? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué estás haciendo antes de? Porque no te he escuchado hablar todavía de ese previo. Y de ahí empezaremos a entrar temas escabrosos. Pues es muy raro. Dice mi esposa que parece que todo lo que he hecho en mi vida estaba planeado y no es verdad. O sea, no soy tan inteligente. Me habría encantado ser con 18 años, decir, no quiero acabar como filósofo, escritor, conferenciante en medios de comunicación. No es verdad. Fue un poco azaroso, pero todo iba de la mano. O sea, yo empiezo con… Y aparte también hacías doblaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé con 14, 15 años a escribir poesía. O sea, yo era un pésimo estudiante en bachillerato, pero pésimo, arrastradísimo. Que esto es algo que me da muchos puntos cuando ahora hablo con los jóvenes de bachillerato, precisamente, ¿no? Porque, claro, te ven como el escritor y no sé qué, y tienen cierta idealización. Yo era una mierda en bachillerato y repetía cursos uno detrás de otro y era una decepción para mi familia, ¿no? Pero mientras era una decepción para mi familia, leía muchísima poesía, pero poesía seria, Garcilaso de la Vega, Boscanza, Renacimiento Español, Siglo de Oro Español, Quevedo, Góngora, ¿Tan chico? Sí, sí, bueno, no tan chico, yo ya medía casi dos metros, ¿eh? Bueno, sí, pero son temas que a lo mejor, híjole, o sea, tus compañeros que hablaban, hablando otras cosas, practicaban otras cosas, les gustaba el fútbol, les gustaba… No te creas. ¿Por qué? Pues porque había un grupo de niñatos imbéciles que éramos en esa época, fundamentalmente, que nos encantaba el heavy metal, el rock duro, la música, y cuando ahondas un poco en esos estilos te das cuenta de las conexiones que hay con la literatura, ¿no? Y de repente encuentras que tal banda escribe algo que resulta que es un texto de T.S. Eliot, que escribe Los Paraísos Perdidos, y de repente sigues y está Lovecraft, y claro, estos referentes internacionales para esa edad son muy difíciles de tener porque no tienes dinero suficiente para comprarte esos libros. Entonces tienes otros en casa, ¿no? Y en mi caso, por suerte, no es que tuviera una gran biblioteca, pero a mis padres les gustaba lo bonito que quedaban ciertos libros en las estanterías, ¿no? Y entonces había libros... Me hacen ver bien, como que soy inteligente, claro. Mira qué inteligente soy, ¿no? Mira qué cool. Y entonces de repente pues había clásicos españoles y empiezo a leer los clásicos españoles y de ahí empiezo a saltar a otras cosas. Entonces empiezo escribiendo poesía. Esto me lleva a recitar poesía. Dice, hombre, dice Horacio Ovidio en El Arte de Amar, dice, si no eres un buen poeta aprende a recitar los versos bien, ¿no? Es el consejo que da Ovidio al joven que quiere conquistar a la doncella con sus versos. Si no eres bueno leyéndolos, si no eres bueno escribiéndolos, al menos aprende a leerlos bien. Y me di cuenta que... Te voy a decir una estupidez. Te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir un chorro. No, no, échale. Te voy a darte ese aviso previo. Voy a interrumpirte un millón de veces, pero ahorita, híjole, los que lo tengo bien fresco, acá se acaba una canción, Rosalía. No sé si escuchaste, que se llama Hentai. Te digo de moda, Rosalía, escuchar porque no le entiendo sus letras. Son un desmadre, está muy de moda, lo que tú quieras. Y esta Hentai, dice una canción, parece una canción muy romántica, suavecita. Hentai es un género porno del manga. Y toda la letra la escucha. Y es de que quiero tu pistola, quiero no sé qué, está... Pero hasta Adrede, parece que a Adrede hicieron la combinación entre una melodía muy melosa y una letra muy dura. Sí. Y justo me viene realmente esto que dices de... O sea, la forma en que lo dices cambia por completo lo que estás diciendo. Entonces, tú regresando a lo que estabas... Y literatura española suena raro, pero mira, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, fue el primero que hace 20 años rompe una lanza por el heavy metal nacional español cuando habla de algunos grupos como Tierra Santa o Mago de Oz. Y dicen, oye, pues que estos grupos están cantando la canción del pirata de Espronceda, que es un clásico por 10 caños de porbanda, viendo un poco a toda vela, no corta al mar, si no huele un vedero bergantín. Bueno, Espronceda es un ejemplo paradigmático del romanticismo español. Y resulta que es el heavy metal el que lo rescata. Y si lees A Héroes del Silencio, estás leyendo a Benedetti y a Pablo Neruda, aparte de por los casos de plagio que ya han salido, pero bueno, estás leyendo poesía seria. Y de ahí me acercé a la poesía, después me di cuenta de que mi poesía no era tan buena, aunque incluso llegué a publicar con 19 años mi primer libro de poesía. O sea, wow, es rock and roll, eso es metralla dura en la vena. ¿Qué sentías ahí? Pues un orgullo brutal y además era un imbécil. Y mi foto es fumando, no sé, como para ser muy mayor. Bueno, o sea, cuando yo ya con 12 años parecía que tenía 30, ¿no? Pero eso es propio de la ingenuidad de la juventud, ¿no? ¿Te lo publicó una editorial? Sí, sí, una editorial pequeñita, sevillana, una cosa muy bonita. Es precioso. Te voy a decir un trupín, pero ¿cómo llegaste a eso? Pues fue que era compañero de Instituto El Hijo del Librero. Ok, ok, ok. O sea, los contactos están siempre ahí. De hecho, ahora mismo Manuel Padilla ha sido, con los años, 30 años después, es ahora mismo el presidente de la Asociación de Editores y Libreros de Sevilla y es el presidente de la Feria del Libro de Sevilla. Lo que dice tu esposa, ahí tiene mucho... Sí, 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 sí. Parecía que estaba hecho para esto. Claro, entonces me di cuenta de que cuando, por la voz que tengo hoy, por las inflexiones que puedes dar en la voz y cómo trabajarla, me di cuenta que si empezaba a estudiar un poquito del arte de hablar y de recitar, iban a ganar mis poemas, ¿no? Y entonces me acerqué a la Escuela de Doblaje Sevillana, que es muy famosa en España. Ese doblaje español que se detesta tanto en Latinoamérica, de igual manera que en España se detesta el latino, ¿no? O sea, excepto para las caricaturas, ¿no? Porque nos hemos criado con Hannah Barbera doblado en Florida, en Miami, nos hemos criado con Disney doblado también por muchos actores mexicanos, ¿no? O sea, Coco no tiene sentido doblarla, ¿no? Y además, ya ahora soy un experto en películas de ese tipo, ¿no? Por razones que lo sacarás de todo un rato. Y entonces empecé a hacer doblaje, y del doblaje, sin darme cuenta, empecé a hacer radio. Me empezaron a escuchar, y como me gustaba mucho la literatura y me gustaba mucho la poesía, ya por fin pasé a la universidad, empecé a estudiar filosofía, y por una cuestión totalmente azarosa también, pues empecé a hacer radio. Y de la radio, sin darme cuenta, acabé en televisión. Pero sin darme cuenta, o sea, créeme que… Pero ¿cómo no te das cuenta? O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué decías? ¿Esto es por mientras? No, 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 no. Disfruta el momento, ¿no? Carpe Diem, pero no me proyectaba en el futuro. O sea, no me proyectaba para nada, porque todo es un cúmulo de casualidades y es maravilloso, ¿no? Y mira que no creo en ningún tipo de determinismo, ¿no? O sea, simplemente fue el azar que te vas llevando a esos sitios. Y el azar es… A ver, te lo pongo fácil. ¿Por qué estudio filosofía? Porque en esta vorágine de la poesía y del gusto nos reuníamos en un café de Sevilla, que se llama el Café Alameda, nos reuníamos un grupo de locos e idiotas de la vida, heavy metaleros de melena larga, a recitar poesía. O sea, es cágate. O sea, no teníamos ni un centavo, pero ahí podíamos estar cuatro horas pagando un café. Entonces nos quedábamos cuatro horas. Era precioso porque era un sitio súper victoriano, decadente absolutamente, con las paredes rojas de terciopelo ya ajado y raído. Sí, hongos seguro adentro. Ahí adentro había vida, ¿no? Era un sitio súper decadente. Un cultivo. Claro, pero había un compañero, Julio Ruiz, que leía Baudelaire, ¿no? Y nos leía las flores del mar y no sé qué. Se le llenaba la boca. Y otro hablaba de Nietzsche constantemente. Yo no tenía ni idea de quién era uno y otro. Pero ni siquiera lo hacían para ligar. ¿Qué ligar? Éramos cuatro barbudos idiotas. Hay mucha gente que es como, ay, sí, bueno, voy a hacer poesía porque así… Era su diversión. Mira, te cuento que el metalero tiene muy claro que no va a ligar en su puta vida. Ya está. Lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque te gusta el heavy metal, tío. Si te gusta Cannibal Corp, no vas a ligar. Y si ligas, ten cuidado, ¿sabes? Ten cuidado con quien ligas porque te puede costar la vida, ¿no? Entonces, realmente no lo hacíamos porque nos gustaba. O sea, es duro de entender, pero nos gustaba lo que hacíamos. Y entonces, un día, uno de los compañeros, se llamaba Jasón, que tenía un gusto por una poesía hiperclásica, de tinte griego, griego-latino, pues me invita a su casa. Y me invita a su casa, en el barrio de allí al lado de la Alameda. Voy a su casa, entro en su casa y me sorprende porque veo libros desde el suelo al techo, ¿no? En su casa. La primera vez que yo veía eso, ¿no? Excepto si había entrado en alguna biblioteca. Y cuando veo esa cantidad de libros, veo a su padre sentado en el centro de la casa, así, sentado muy noblemente, fumando, ¿no? Tenía el pelo largo, que tenía como mi edad ahora mismo, 45, 46 años, el pelo largo, fumando. Tenía pendientes en las orejas y leyéndose un librote así, gordísimo, ¿no? Que después descubrí que era La Ilíada, traducida por Agustín García Calvo, ¿no? Y estaba leyendo y fumando así muy noblemente y yo decía, guau, me te sorprende, ¿no? Porque tú te imaginas a tu padre, pues, viendo al fútbol, echando una copa en el bar, pero no leyendo La Ilíada en una edición bilingüe griego-español, ¿no? O sea, eso no te lo puedes imaginar. Y entonces empecé a hablar… Y la imagen, o sea, la imagen del adulto para ti en ese entonces era, ¿qué? ¿También como de oficina? No, era la imagen del padre típico, el que, oye, papá, pues dame 100 pesetas para no sé qué. Oye, papá, sé de una imagen de padre que está ahí, que cumple su función de padre, que trabaja, pero con el que tampoco se tiene una comunicación abierta, fluida y mucho más si eres un repetidor de bachillerato y mucho más si no te va bien en clase y mucho más, bueno, si empiezas a fumar demasiado joven o tienes hábitos que puedan ser censurables, ¿no? Entonces, finalmente… ¿Lo viste él y qué dijiste? Ah, esto me llama la atención. Pues mira, te sorprende, ¿no? Te sorprende porque nunca había visto un padre con pelo largo. O sea, te estoy hablando del año 90. O sea, ver un padre con pelo largo era como, oh yeah. Y con piercings. Imagínate, ¿no? Y entonces, no fui yo, fue él el que empezó a hablar conmigo, ¿no? No fui yo, señor. Fue él el que empezó a hablar conmigo. Y ¿sabes lo que me sorprendió? Que podía hablar de todo. O sea, cosa que no podría haber hecho con mi padre en ese momento, por la distancia, por el respeto, por el cariño incluso, ¿no? Yo podía hablar de todo con ese hombre y me sorprendió mucho, ¿no? Y bueno, ya hablaba de internet. Hablo de años 90, años 90, 91. Ya hablaba de internet de ese cabrón, ¿no? Y entonces, cuando salgo, le pregunto a Hasson. Oye, ¿tu padre qué es, no? Julio. Julio se llama su padre. O se llamaba, no sé si seguirá vivo. ¿Tu padre qué es? Mi padre es el bibliotecario de la Universidad de Sevilla. ¡Guau! En aquella época, siendo tan mal estudiante de bachillerato, no habría pensado jamás llegar a la universidad, ¿no? ¡Guau! Increíble, ¿no? Digo, ¿pero qué ha estudiado? Dice, no, mi padre es filósofo. ¡Hostias! Y entonces entendí, eso clica en mi cabeza, ¿no? Porque yo, ¿qué quería ser? Pues yo quería ser ingeniero. Quería ser historiador. Quería ser paleontólogo. Quería ser inventor. Eso me gustaba mucho, ¿no? Inventor. ¿Qué se estudia para ser inventor, no? Quería hacer de todo. O sea, yo quería hacer un chingo de cosas, ¿no? Pero no me definía por nada. Y entonces empecé a acercarme tímidamente a la filosofía y a darme cuenta que a lo mejor ese sí era un espacio para mí. Sí era un espacio para mí. ¿Por qué? Porque la filosofía te enseña de todo. Cuando empiezas a estudiar filosofía, te das cuenta de que no solo son cuestiones excelsas, subidas, metafísicas, sino que también, si eres un buen filósofo y estudias ciertas ramas como la lógica, puedes acabar haciendo programación informática, ¿no? O si empiezas a estudiar filosofía de la historia, puedes acabar haciendo historia o narraciones para videojuegos, si ya estamos hablando de videojuegos, ¿no? Evita Tesla que necesita, o todos los carros autónomos que necesitan el tema de filosofía de qué haces, ¿no? El típico ejemplo de va el carro autónomo, ¿a quién atropella? ¿A la viejita o al niño? O sea, te das cuenta de que hay muchísima apertura dentro de la filosofía, mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Cuando empiezas a estudiar filosofía, estudias filosofía de la naturaleza, lo primero que te encuentras es con un libro, en mi facultad, por ejemplo, claves de conocimiento del mundo, Juan Arana, no se me olvidará jamás, ¿no? Y de repente te dice, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la relatividad? Cágate encima, o sea, porque tú creías que ibas a estudiar filosofía, tú ya te imaginabas griegos deambulando y diciendo, amigo mío, no sé qué, y no, de repente empiezas a estudiar física, empiezas a estudiar química, no química, pero sí el cómo se compone el mundo, empiezas a estudiar muchas cosas, filosofía del lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo hablamos como hablamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Hacia dónde va todo esto? Dije, hostias, este es mi camino. Y mientras seguía con la poesía, empecé a publicar, empecé a hacer radio porque pasé del doblaje a la radio, hice año y medio de doblaje cinematográfico con la mejor actriz de doblaje de España, que es Emilia Domínguez, ¿no? Una mujer que ha puesto la voz a Beth Davis, imagínate, ¿no? O sea, una brutalidad de voz, ¿no? Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba en la facultad y de repente empiezo a conocer a gente del gremio de la filosofía que se empiezan a fijar en mí porque yo hacía cosas, ¿no? Yo me subía en un escenario, me ponía a recitar poesía con un grupo y finalmente no solo fue un grupo de una guitarra, un violonchelo, una flota travesera, un percusionista, otra voz de acompañante. Acabé con una orquesta sinfónica. ¿Usted es una poesía? Sí, sí, mi propia poesía en la Escuela de Ingenieros de Sevilla con la joven orquesta sinfónica de Sevilla y con el coro de la Universidad de Sevilla dirigido por José Carlos Carmona, es una superpersona de la intelectualidad sevillana y española que ahora somos grandísimos amigos y que pronto vendrá a la Ciudad de México y podré recibir, ¿no? O sea, fíjate, toda la bola y de repente haciendo cosas, dicen, oye, ahí hay un tío en la Facultad de Filosofía de Sevilla que mide dos metros, que es heavy metal, que es justo lo contrario de lo que te puedes imaginar que es un filósofo y que hace cosas. Y haciendo eso, resulta que el mayor filósofo vivo en ese momento en España, que era Gustavo Bueno, pues se fijan en mí y me dicen, oye, ¿por qué no vienes a Gijón al 39 Congreso de Filósofos Jóvenes? Y suena como diciendo, ¿qué chingados es eso, no? Y ya van 39 de esa parte. Exacto, pues de eso ya van 39. Ahora deben de ir por 60 y tantos y no se han extinguido, ¿no? Pero ten en cuenta que los Congresos de Filósofos Jóvenes era el encuentro de filósofos jóvenes con filósofos veteranos más importantes del país. Presidente del Congreso de Filósofos Jóvenes ha sido, por ejemplo, Fernando Sabaté, ¿no? O Javier Sábala. Pues yo fui, me nombraron allí el presidente del 40 Congreso de Filósofos Jóvenes que se haría en Sevilla. Y hicimos el Congreso, fue un éxito, un éxito hablamos de... Todavía sin graduarte. Todavía sin graduarme, hablamos de un Congreso para 530 personas, ¿no? Un maldito puto éxito pagando. O sea, que cada cual tenía que pagar. Si no era como acarreados. No, no, no. A mi madre. Era pagando, ¿no? Pagando porque había una cosa que se llamaban créditos de libre configuración y yo conseguí que ese Congreso, por la calidad académica que tenía, contara como créditos de libre configuración. Se nos llenó. Y a partir de ahí sucede la magia, ¿no? O sea, a partir de ese momento viene un poco la magia encadenada. Yo jamás habría pensado dedicarme a la divulgación filosófica o dar conferencias, ¿no? Para mí me daba mucho respeto. Pero sí, de la radio empiezo a hacer estos congresos, sigo con la radio, sigo con mi actividad. Entonces se me ocurre, junto con Paco, con mi socio en aquel momento, y se me ocurre porque es la propia universidad la que me dice, oye, esto que estáis haciendo suena muy bien. Estáis haciendo grandes congresos, grandes eventos. ¿Por qué no pensamos en hacer algo juntos, porque no pensamos en hacer algo juntos? Pues yo empiezo a darle forma. Oye, si hacemos una empresa y si hacemos una empresa de eventos culturales, y fue muy divertido porque justo acaba el 40 Congreso de Filosofos Jóvenes y se nos acerca alguien de México. O sea, ¿ya habías empezado a pensar eso previo al Congreso? Sí, sí. O sea, no, previo no. En cuanto hice el Congreso y vi el éxito que tenía el Congreso, dije, oye... ¿Histe el 39? Hice el 40. O sea, yo fui al 39. Ah, fuiste. En el 39, como alumno, me nombran presidente del 40. Ah, eso, ok. Porque tú ya habías visto uno. O sea, ya has conocido uno. Exacto. Yo hice un discurso de defensa de que quiero hacer el 40. Era actor de doblaje, manejaba muy bien mi voz, manejaba las habilidades de persuasión, cosa que hoy en día me ha dado mucho de comer porque doy cursos de hablar en público a muchos políticos, ¿no? Que ahí sí no te voy a dar el nombre de ninguno y de ningún partido. Y entonces, pues, lo hice muy bien. La persuasión funcionó. Me dieron el 40 Congreso de Filosofos Jóvenes, y me dieron la presidencia. También ayudó mucho la presencia del gran Gustavo Bueno y de su grupo buenista. Sí, como el sponsorship de ellos. Sí, sí, sí. Alguien que iba a ayudar para que saliera bien y ayudó mucho y salió muy bien, ¿no? Y entonces... Entonces, ahí empezaste a maquinar el... Exacto. Ahí empecé a ver el business, ¿no? Dijo, oye, soy filósofo, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no? Hay una anécdota muy bonita y ahora retomamos de Descartes. Está Descartes en un restaurante, en el mejor restaurante de París, comiéndose un pato. Un pato, el mejor pato de París, ¿no? Y está Descartes allí chupando hueso, ¿no? Pasándoselo bien. Y entonces entra un imbécil, ¿no? Entra un imbécil, que es un pequeño marqués de poca monta, muy ácido, que pica mucho, y ve al señor Descartes y le dice, hombre, Descartes, señor Descartes, no sabía yo que los filósofos se deleitaran con estos manjares tan mundanos, ¿no? Le dice, y lo mira Descartes al imbécil y le dice, ¿creía usted que Dios en su infinita sabiduría iba a hacer estos manjares solo para la boca de los imbéciles, ¿no? O sea, claro, también al filósofo le gusta vivir bien, Claro. Y entonces vi la posibilidad de hacer este business. Y mientras estaba vislumbrando después del 40 Congreso esto, me llega un mexicano. Me llega un mexicano y me dice, oye, ¿por qué no hacemos esto mismo con mi fundación? ¿Por qué no hacemos esto mismo en México? Me gustaría hacer un congreso que sea sobre el futuro de la religión y hacerlo en México, ¿no? Yo dije, guau, o sea, es una súper oportunidad. Yo tenía 24, 25 años en ese momento. Estabas siendo muy visionario para esa edad. O sea, a ver, mucha gente de esa edad sigue pendejeando y tú ya estabas viendo más adelante que aparte en una industria en la que no es tan común el tema de... Perdón, para quien podamos... Lo veo similar al arte, que a veces el artista dice, no, pues yo mi arte y tal y no ven nada de negocio y tú estabas viendo más allá. ¿Sabes que Leonardo da Vinci era el hombre más rico de su época? No sabía. Qué chingón. Era como un Elon Musk de esa época que podía inventar cosas, podía hacer experimentos. Exacto, es que una cosa no está reñida con la otra. O sea, que diserte sobre el sexo de los ángeles no significa que no te guste comer bien y tener un buen coche y vivir bien o por lo menos no asfixiado por las tarjetas de crédito. Entonces, pues yo vi la posibilidad, me invitan a México, jamás había cruzado el charco y dije, oye, esto es una oportunidad que no puedo desperdiciar en mi vida, me vine aquí a México. ¿Ya estaba asociado con Paco? Sí, sí, ya estaba asociado con Paco, me vine aquí a México, yo desde México, él desde España, empezamos a tirar de los recursos que ese 40 congresos nos había dado, empezamos a tirar básicamente de los mismos filósofos que habían venido a Sevilla y te hablo de lo más granado del momento en México. O sea, yo me traje a José Antonio Marina, me traje a Manuel Freijó, me traje a Javier Sádava. Aquí, en aquel momento estaba vivo Carlos Monsivay, invité a Carlos Monsivay, el reje de Dussel. de la filosofía. Sí, sí, el reje de la filosofía, o sea, era el evento mainstream, bueno, vino Fernando Sánchez Dragó, o sea, gente hiperpolémica, picudísima. ¿Cómo? Perdón que te interrumpa, pero, y ojo, tengo un chorro de preguntas todavía de las partes que ya me contaste, de lo que me contaste, tranquilo. Pero, ¿cómo confían en ti estos personajes? O sea, ¿cómo dicen ahí, tú eres un niño de 24 años, hasta México, nos va a pagar, se va a hacer el evento, ¿cómo consigues contactarlos? Entiendo que a través del 40. Exactamente. Mira, con el 40 Congreso fue Gustavo Bueno el que nos ayudó fundamentalmente a traernos a esa gente. Pero mi trabajo con Paco era, él decía, Pablo decía, dice, mira Vico, yo me voy a encargar de los seres inanimados y tú te encargas de los seres animados. O sea, una diferenciación muy aristotélica, ¿no? Yo me encargo de todo lo que tenga alma y él de lo que no tenga alma. O sea, él se encarga de la página web, producción, imagen, vídeo, etcétera, hoteles, todo ese rollo. Yo me encargo de la gente. Y entonces, durante el 40 Congreso, mi labor fundamental, aparte de regir un poco y hacer las labores de que aquello funcionara, se grabó un programa de televisión en directo, fue polemiquísimo, Gustavo Bueno se enfadó con otro, casi salen... Era un tema delicado. Salen casi a guantazos, una cosa fantástica. Pues, yo lo que hice fue ganarme el respeto y la confianza de todos estos popes de la filosofía. Estar con ellos, pasar tiempo con ellos, comer con ellos, aprender de ellos y ganarme su confianza, básicamente, pero con una cosa muy sencilla, que es la veracidad. Es la inocencia de un niñato que no sabe cómo funciona el mundo, pero que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Al 40 Congreso no cobró nadie. O sea, no cobró ni uno. O sea, lo consiguieron aparte... Todos vinieron gratis. A México... Viáticos, obviamente. Claro, viáticos. A México ya vinieron todos cobrando y con sus viáticos y todo, que ahí es donde estaba la fundación metiendo dinero, ¿no? Pero vinieron... Y luego, como que esas fundaciones hacen eventos pedorros. Entonces dices, si se va a invertir el recurso, pues que sea... Hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Entonces, fue chingonsísimo. Más de mil personas asistiendo y cuando ya vuelvo a España con el cartel gigante de haber hecho este evento, además participaron muchas universidades, este evento, o sea, me gané el prestigio, el reconocimiento de esta universidad y fíjate, era un evento que se hacía en México año 2004, se hacía en México en el año 2004, pero los certificados de haber asistido venían de la Universidad Internacional de Andalucía. O sea, todos se hicieron en Andalucía, todos se hicieron en Sevilla y se mandaron y se distribuyeron. Es una cosa súper chula. Ahora es muy normal. O sea, ahora... He hecho un diplomado en Harvard desde tu puta casa, o sea, no me jodas. Y además en español. Te pones a su hogar a Harvard y... Soy diplomado en Harvard. Una clase online de gratis. Son 200 horas en español y no tienes examen. No, no, en este caso... Y no conviviste con... Que es algo importante de llegar a las universidades, el tema de conocer a la gente. Exactamente, la red social que se establece, los contactos. En ese caso, fue la universidad la que mandó los diplomas. Regresando a Andalucía... Pero ¿cómo sabías producir eventos aparte? No lo sé, me lo inventé. Te lo voy a sacar... No, no me lo inventé. La persona que te trajo, ¿cómo confiaba en ti para eso? Porque vio el de Sevilla. ¿Cómo confiaban las decisiones? ¿Cómo confiaba...? Porque vio el 40 de Sevilla. O sea, vio el de Sevilla que salió magistral y dijo, estos son unos chingones. Pero tú no lo hiciste el primer... Sí, sí, lo hice yo. El primero... Ah, bueno, el 40. El 40 lo hice yo. Entonces lo vio y dijo, wow, esto es increíble. Pero fue con muy poca vergüenza y es que muchas veces la inocencia juega a tu favor. O sea, la inocencia juega a tu favor. Yo fui a buscar un auditorio que no estuviera dentro de la universidad. ¿Para qué? Pues para poder cobrar. Y así cobrando, poder hacerlo. ¿Y ese dinero para qué era? Pues para los viáticos, para el espacio, para todo, para ganar algo de varo, para no quedarme con el culo al aire. O sea, era todo, era un ejercicio muy bien pensado desde la inocencia. O sea, ahí no te pasaba el tema del síndrome del impostor porque era al revés. Tú decías, yo sí puedo. Claro. Hay tanto que no sabes... Claro. A mí nunca me ha pasado... Ese síndrome del impostor que lo conozco perfectamente, nunca lo he tenido. Y nunca lo he tenido porque desde muy joven me he metido en tantos jardines y he podido más o menos solucionar la papeleta que nunca he tenido esa sensación de ¡Ay! Es que no soy un impostor, me estoy jugando a la cabeza y si me la cortan, me la cortan. Hay consecuencias, pero ya estoy dispuesto. Exactamente. Cuando vuelvo de México, la llamada de teléfono es de la rectoría de la Universidad de Sevilla. Me reúnen y me dicen ¡Oye! Este cartel de México es una chingonería. Y lo has hecho tú solo. Oye, y fíjate. Y entonces resulta que justo la universidad acababa de cumplir 500 años, ¿no? Y se habían gastado un varísimo en esos 500 años. Me impresiona ese tipo de cosas que las universidades cumplan 500 años. Claro, claro. Yo tengo... Hoy te tengo 30 y dices 500 años que hiciste algo. Claro, había acabado de cumplir 500 años la universidad y me dijeron mira, no queremos que este esfuerzo de los 500 años quede en vano. ¿Tienes lo que tienes que tener para hacer esto mismo multiplicado por 3 en la Universidad de Sevilla? Y dije... No es el síndrome del impostor. Es decir, estoy abriendo un camino que otros lo han abierto de una forma y yo lo estoy abriendo de esta. Y claro, tengo muchos aciertos pero porque tengo un desconocimiento absoluto de cuáles son los posibles fracasos que puedo tener. Y me tiré. Y me tiré. Y entonces empezamos a hacer un evento tras otro yo en 11 años organizé, soy el presidente y el director de 33 eventos internacionales en la Universidad de Sevilla. O sea, esto suena como guau, pero suena más guau al que me esté escuchando y sea académico. Porque un académico sabe que un solo congreso internacional dentro de lo que es su currículum personal es una barbaridad. 33 es ciencia ficción. Y soy el responsable de 33. y hicimos los eventos culturales más importantes de España durante 5 años y se llamó Factor Humano. En Factor Humano reuníamos a casi 20 personalidades las más absolutas que había, las más, el juez Baltasar Garzón, Fernando Sabater, directores de cine, o sea, una cosa absolutamente abrumadora. Bueno, en arte, ¿quién es el mejor? Para muchos es Antonio López, el gran pintor del hiperrealismo español. Antonio López estuvo con nosotros y así muchísimos otros que ya desgraciadamente han fallecido con el tiempo, pero eran los primeros nombres de verdad, los primeros. Empecé a hacer eso y entonces se me ocurrió hacer, junto con mi amigo Paco mientras íbamos en su coche, se me ocurrió, estábamos escuchando un grupo de rock que se llama Los Mojinos Escocidos. Ahora mismo todos googleen y escuchen a estos cabrones. Oye, ¿cómo llevamos a Los Mojinos Escocidos a la universidad? Es un grupo de rock, de rock humor, con tan poca vergüenza que es maravilloso. Entonces se nos ocurrió hacer una cosa muy bonita que se llamó Morfología del Humor, era hacer unos eventos de humor auspiciados por la universidad porque estos 33 eventos tienen, estos 33 generan un documento que es un documento de trabajo donde las firmas son rector de la Universidad de Sevilla y la mía. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, estás pegado ahí. Con putos 24, 25 años, ¿no? Y entonces dijo, oye, vamos a forzar el revisto. vamos a estirar la liga, vamos a estirar la liga. Pues ya logramos esto, pues ¿qué más podemos hacer? Vamos a estirar un poquito. hicimos Morfología del Humor y lo que traíamos era a los humoristas más bollantes de ese momento en España, pero los más chingones y aparte a grandes referentes intelectuales para mezclarlo. Exacto, es que la gente no lo sabe, pero Fernando Sabater no empieza haciendo filosofía. Empieza escribiendo unas columnas en una revista que se llama Hermano Lobo y es una columna de humor, de reflexión. Cuando yo invito a Fernando y le digo, oye, Fernando, ¿te quieres venir a este congreso? ¿De qué va? No, es humor. ¿Cómo? Sí, filosofía y humor. Voy. Es la reacción. Cuando ya tienes cierto nombre y ya te reconocen, tú haces buenas sugerencias y viene, por ejemplo, conoces la Casa de Papel. Hasta les dan ganas de hacer porque dicen, siempre invitas a lo mismo, quiero algo fresco. En la Casa de Papel está Jovic Keuchkerian. Jovic es Bogotá, en la Casa de Papel, grandes gigantes con cara de computa. Bueno, pues Jovic resulta que tenía un monólogo que se llamaba Croquetas y mi ex socio Paco había visto Croquetas y decía, oye, este tío es una chingonería, es una pistola, ¿no? Este tío es una pistola, no sé qué. Digo, sí, espérate, conseguí el teléfono, llamé a Jovic. No, no, le mandé un correo, le mandé un correo. Porque esa persona, a ver, una cosa es entre filósofos y visto con este apadrinamiento de otros que te digan, bueno, ok, ya me recomendó tal, llego, pero luego meterte a esta otra industria que son, como decías, comediantes, ellos qué, cómo te contactabas, cómo te hacían caso, cómo te volvían a ver. Imagínate que te llega un correo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Ya. ¿Vale? O sea, con eso aprovechas la credencial para abrirte camino. Y te dicen, oye, te quiero invitar a un evento súper chingón donde va a ir la gente que más te la pone dura. ¿Qué haces? Pues sí. Pues, es fácil, ¿no? O sea, toca por ahí. Digo, tú no sabes, pero yo trabajaba antes en un banco y trabajaba en un banco también te abre puertas y justo por eso empezó también un poco el tema de eventos. Así aprovechaba de, oye, te invito a mi podcast, trabajo acá, es como que, ah, bueno, te pelo. Claro, es que yo trabajaba para la universidad. O sea, yo tenía mis reconocimientos de la firma de rector y la mía. O sea, yo podía escribir diciendo que voy de parte del rector de la Universidad de Sevilla. Yo tenía permiso para hacer eso. A ver, en ese entonces, ¿tú sabes que estás capitalizándolo para ti? O sea, no me refiero como que, sino en el tema de, me están empezando a conocer personas que me sirve o que me, como puedo hacer algo más. No tenía ni pute. Tú decías, yo siempre voy a trabajar en la universidad. No, yo no sabía qué iba a hacer. Yo me lo estaba pasando bien, tío. Vivías en ese momento. Yo estaba viviendo en ese momento. O sea, mi cuestión personal, familiar, era muy turbia. Tenía problemas en casa. Mi padre estaba a punto de divorciarse. Tenía una hermana mucho más pequeña. O sea, mi vida personal era muy complicada. Entonces, yo estaba respirando por la herida. Y estaba haciendo cosas ultra chingonas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo realmente. Y entonces, yo estaba respirando por la herida. Te decía el caso de Hobbit porque Hobbit, cuando estábamos iniciando esto del Congreso de Morfología del Humor, lo vimos, nos encantó, le mandé un correo, me llama el cabrón. Le puse mi teléfono, me llama Hobbit. Hobbit tiene una voz así rota de cabrón. Hobbit ganó por dos veces el campeonato de pesos pesados de España, de box. Ok, no sabía. Hobbit Keuchkerian es una mala bestia. Y entonces me llama, a ver tío, a ver, ¿a qué me estás invitando? Joder, así con esa voz así muda, tosca. Y tú más chico, estás altote, pero como quiera más chico. Claro, yo estuve hablando una hora por teléfono con él. Y cuando acaba la hora le digo, oye Hobbit, todavía no tienes claro para que vienes a la universidad. No, tío, no, no. Esto que me has dicho en esta hora es tu conferencia. Y así vino. Ahora somos hermanos. Es mi hermano Lobos. Hobbit y yo somos hermanos. Nos escribimos, nos llamamos, nos queremos. ¿Es igual de alto que tú o no? Es un poco más bajo que yo. Tenemos muchas ganas de hacer cosas juntos. Es posible que en el futuro él haga algún tipo de monólogo utilizando mis textos. Pero todo esto ha ido junto de la mano. Y ahora voy a la tele. ¿Hace cuántos años fue esto? Esto fue, bueno, esto, joder, en el año 2006. Ok. 2006 más o menos, ¿no? Y entonces, en uno de esos invito a Sevilla, que es el cantante de los mojinos escocidos, Lo invito. Me lo consigo, me aprueba la universidad, el evento. Pausa ahí otra vez. Ya habías hecho algún, o sea, para cuando llegó este cuate, ya llevabas varios hechos. Sí, ya llevabas varios hechos. Con éxito. Con muchísimo éxito. Sin problema. Oye, ¿tocaban estos temas? No, censura en la universidad. No, en la universidad no hay censura. O sea, por lo menos en la universidad de Sevilla nunca tuvimos censura. Jamás tuvimos. Al contrario. De hecho, lo que nosotros hacíamos era descentralizar los eventos de la universidad. Sí. Entonces no había pedos. O sea, no había pedos. El logotipo de la universidad gigante inauguraba una fuerza viva de la universidad. Estaban los profesores de la universidad, yo los invitaba para moderar los eventos, pero cero censura, ¿no? Hicimos cosas muy chingonas. Mira, ¿qué pasó? Que invito al Sevilla de los mojinos escocidos. De hecho, y además le pagamos la conferencia, ¿no? Y saca, o sea, ese dinero de la conferencia creo que se lo dio a su padre. O sea, él no lo necesita. Han vendido ocho o nueve millones de discos en España. O sea, él no lo necesita. Pero era como decir, papá, estoy en la universidad. Este cabrón me ha ido. Miren, ajá. Vino a la universidad. Y entonces, el Sevilla trabajaba en un programa de Canal Sur Televisión, en un programa que se llamaba Colgados con Manu, ¿no? Y me dice un día el Sevilla, oye, ¿por qué no te vienes de público al programa? Va, me voy de público, me sientan en la primera fila. Ya sabes que los perfiles característicos los ponen siempre en primera fila, ¿no? Porque pasa la cámara y como, ah, mira el cabrón ese, La cara de animal que tiene, ¿no? Me sientan en primera fila y entonces sale el presentador que se llama Manu Sánchez. Manu Sánchez sale y cuando me ve, no es que hubiera magia, sino que ya me conocía. ¿Y por qué me conocía? Porque cuando él era niño, él tiene diez años menos que yo, cuando él era niño, él fue una vez a un bar donde había un cabrón de pelo largo recitando poesía. ¡No, hombre! Y entonces me vio y se quedó así y empezamos a hablar antes de la grabación. ¿Y qué estaba haciendo? No, pues soy filósofo, estoy en la universidad, hago congreso, no sé qué, y siguió y tiró y tiró y tiró. Empieza, era un programa en vivo, empieza el programa, se echa el programa, acaba el programa y vuelve otra vez a hablar conmigo. Entonces llego a mi casa, ya estaba casado en ese momento. Tú no habías reconocido a él de esa época, ¿no? Claro que no, yo lo conocía como la figura mediática que era. Era un humorista muy talentoso, muy joven, una mente ultra brillante, muy rápida, defensor de los valores de Andalucía, es un tío muy fino. Y cuando llego a mi casa le digo a mi mujer, oye, ha habido una química extraña entre Manu Sánchez y yo. Cuatro días después me llaman de la producción de Manu Sánchez. ¿Cómo tenía mi teléfono? Se lo dio el Sevilla de los Móginos Escocios. Oye, Vico, sí, queremos que te reúnas con el director del programa y con Manu Sánchez. Cuergo el teléfono y le digo a mi mujer, me van a llamar para la tele. ¿Quieren que salga la tele? No, hombre, pero Vico, pero tú... Pues yo trabajo en radio, tengo experiencia. A los quince días ya estaba yo en tiempo aire, ya estaba en un programa en directo. Pero llegaste a esa junta y ¿qué te dicen? Pues me dicen... Me fui peinado. No, no, fui, me senté y me dice Manu Sánchez, eso es un cabrón, tío fantástico, lo quiero mucho. Me mira Manu Sánchez y me dice, a ver, Vico, tú sabes a lo que has venido aquí, ¿verdad? Y le dije, sí, he venido a trabajar contigo en la tele. Y me dice, bueno, pues ya está todo dicho. O sea, la reunión duró 10 minutos. O sea, literal. O sea, tardamos más tiempo en la cuestión de la guionización de mi primera entrada que lo que tardamos en hacer números y decir, vas para adentro. O sea, así de rápido, ¿no? En quince días ya estaba yo en prime time, horario de máxima audiencia, programa de máxima audiencia en Andalucía, en el sur de España, en la comunidad autónoma. Sí, casi un millón de personas te veían, yo creo. Sí, sí, aproximadamente, o algunas veces más. Y fue espectacular. O sea, yo empiezo allí a hacer divulgación filosófica en un programa de televisión en prime time de humor. O sea, cuélgate de esa, ¿no? Y claro, eso empezó a abrir puertas por todas partes. Eso empezó a abrir puertas por todas partes porque pues ya empezaban a llamarte conferencias, más eventos, no sé qué. Todavía no escribir, era demasiado joven para escribir, pero eso empezó a abrir puertas por muchos sitios. Y ahí empecé en televisión sin darme cuenta. Por eso te decía, sin darme cuenta. ¿Cómo era una aparición en televisión de filosofía, de divulgación de la filosofía en un programa de humor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué decías que tocaba? Porque también me decían que te decían, ¿tienes tanto tiempo? Sí. ¿No aburras a la gente? Sí. ¿Cómo te preparabas? Bueno, pues ellos sabían que aburrir no iba a aburrir. Ya me habían visto y hablo más que una vendedora de peine, ¿no? O sea, y entonces sabían que tenía un discurso muy fluido y muy rápido. Entonces me decían, oye, ¿de qué quieres hablar? Te cuento una anécdota que no sabe nadie. Por favor. Déjame apagar la cámara. No, no, no. Graba, graba. Claro, brevemente lo voy a hacer. Mira, el primer día en directo empezamos creo que era a las nueve y media de la noche o algo así. Después del telediario entraba, ¿no? Colgados con manos. Sabes que en esos programas en directo, tal como empiezan, cierra la puerta y se escucha un sonido del vacío y vámonos, luz roja y rock and roll, ¿no? Yo estaba vestido de negro así como siempre. Soy metalero y lo llevo a sangre, ¿no? Y estaba allí y estaba esperando. Mi sección iba a tardar casi una hora. Yo iba a hablar 15 minutos. Es una barbaridad. 15 minutos de tiempo aire en vivo, ¿no? Y tal como suena la sintonía, me orino encima. Tal cual. Tal cual. Te orinaste. No, me me, tío. O sea, del puto nervio del subidón. estoy en la puta tele, no lo he hecho en mi vida. Pero no era así como, oye, traigo ganas y... No, me me. ¡Fum! Una descarga. Es fin que era abierto y me me. Como los perritos cuando se emocionan y algo pasa y se... Pues sí, pues como mis hijas cuando quieren ir al váter y tardan un poquito de tiempo y de repente la miras y ves al suelo y ya se meo. Soy igual, o sea, me me encima. O sea, aguanté, porque ya los esfínteres los puedes aguantar, pero se me meen los pantalones. Lo que pasa es que yo estaba sentado, yo cuando salgo a mi sección, yo me siento en una mesa y no se me ven. Y además, tú sabes que en televisión, y más en aquella época en que no había alta definición ni 4K, era muy analógico todo, realmente que ayer era una manchota de meados, ¿no? Yo lo hice sin decirle nada a nadie, yo hice mi primer programa de televisión meado encima. A ver, pausa, pausa, pausa. El programa duró una hora, tú estabas ya dentro del set, previo a... O sea, duraste mucho tiempo... Una hora meado. Una hora meado y luego ya tus 15 minutos de... Exacto, y después a Camerino. No inventes. Sí, total. Y nadie se da cuenta en ese momento. Ni en ese momento se han dado cuenta ahora que lo he dicho. Ah, te fuiste y nadie supo. Nadie supo. No puedo creerlo. Me meé encima. Y a tu esposa que llegaste con tu esposa y le dijiste, ¿sabes qué pasó esto? Pues creo que ni siquiera se lo dije porque el hype era tan altísimo, el programa salió maravillosamente bien. ¿Cómo no te desconcentraste? ¿Cómo que...? Porque, no sé, mi mujer me dijo, Vico, parecía que llevabas toda la vida haciéndolo, ¿no? Y de hecho, me presentaron como el nuevo colaborador del programa, ya dando por hecho que iba a estar... Estuve un año y medio hasta que se cortaron el programa. O sea, yo estuve ese año y medio entero. No intentes. Sí, sí, fue espectacular. Pasaron unas cosas increíbles en ese programa. Mira, algo que la gente no se puede ni imaginar es el poder que tiene pues esto, una cámara, ¿no? Esto la gente no lo sabe. Resulta, ya llevamos un año en pantalla y de repente un teléfono, me llaman al... No era el celular, porque en aquella época los celulares eran una basura, pero tenía el teléfono agendado, Manuel Barrio. Manuel Barrio era el decano de la Facultad de Filosofía, ¿no? Me llama Manuel Barrio. Sí, ¿qué pasó? Vico, te llamo para felicitarte. ¿De qué? Esa es una de sí. Cumplo año, cumplo año. ¿Qué pasa, no? Aniversario, este... Claro, digo, ¿cómo? Sí, te felicito por tu programa. Eres la primera vez que la Facultad de Filosofía me hablaba para eso, porque había habido un movimiento previo... Esto es súper jugoso, estoy sacando puro calzón sucio. Había habido un movimiento previo que era del Opus Dei, sabes que es un colectivo muy rancio. Parte del Opus Dei de la Universidad de Sevilla se enfadó porque yo estaba representando a los filósofos en ese programa y decían que mi aspecto era de negro, no es un buen representante para nuestro movie. Yo entraba con Metallica, con ACDC, yo entraba con todo eso, pero tenía una cortinilla súper chula, si puedo te la mando, tenía una cortinilla súper chula de Beacon, o sea, una cosa muy... Está bien padre cómo explotan el lado, o sea, como entretenimiento, así que denle más por ese lado, ¿no? Claro, entonces el Opus Dei se enfadó y yo se lo comenté a la redacción, oye, pasa esto, están recolectando firmas para que me saquen de la tele, ¿no? Y Manu Sánchez dijo públicamente que le mandara la firma que se las iba a pasar por donde todo el mundo se imagina. Y entonces me llama el decano y me dice, oye Vico, te quiero felicitar por el éxito de tu programa y por cómo esto está favoreciendo a la facultad. O sea, en ese momento tú dices, o hay una cámara oculta o me va a caer un cague de categoría, porque yo seguía trabajando con la universidad, yo seguía haciendo eventos constantemente, se van a correr, claro, que iba a haber una cagada, aquí viene un cague. Y me dice, es que estaban en septiembre, que es cuando empieza el año académico en la universidad, ha aumentado casi un 40% la matrícula de la facultad. Entonces yo le dije, no me jodas, yo no tengo nada que ver con eso, esto es algo coyuntural, ¿por qué me dices que me pasa a mí? Dice, bueno, pues porque tu programa de colgados con Manu solo se ve en Andalucía. En Andalucía solo hay tres facultades de filosofía, que es Sevilla, Granada y Málaga, de filosofía pura, en Córdoba hay otra de filosofía y letra, pero filosofía como tal están estas tres, filosofía son estas tres y en las tres ha subido casi un 40% mientras que en España no. O sea, ha subido porque te están viendo. O sea, me dejó helado, fue un momento de hiperresponsabilidad y de hecho me invitaron a dar una conferencia y pedí perdón. Digo, perdonen si ustedes han entrado en esta facultad porque me han visto y creen que lo que se van a encontrar es esto. Pero a cierto punto te convertiste para ellos lo que para ti fue el papá de tu amigo. Exacto. O sea, el que tú llegaste dijiste, oye, yo puedo ser como eso, puedo aspirar a algo así y ellos también entran con eso. porque la mayor parte de los alumnos o de los chavos o chavas que van a entrar en la facultad de filosofía se lo dicen a su padre como me pasó a mí cuando yo le dije a mi padre, papá, quiero estudiar filosofía y me miró y me dijo ¿y eso qué es? ¿De qué vas a comer? No, no, ni eso. ¿Y eso qué es? Y dije, explícale esto a tu padre sin haber pasado por la facultad qué es la filosofía. Yo le sorté una mentira y me dijo, bueno, pero tú vas a poder comer de esto y entonces se me ocurrió una cagada y le dije, bueno, el McDonald's está lleno de licenciados en filosofía y comen todos los días. Al final, mira, ten en cuenta que yo también en esa época había sido muy mal alumno en bachillerato y ni siquiera creían en mi casa que yo iba a acabar en la universidad. O sea, ya el mero hecho de entrar, aunque fuera a estudiar y la patraña más grande ya era un éxito. El cabrón ha entrado en la universidad. Ya veremos qué pasa, pero ya entró en la universidad. Y así fue un poco esta trayectoria de los medios de comunicación. Pues empezaron las conferencias y de las conferencias me llamaron de México y me dijeron, oye, Vico, ¿por qué no vienes a dar conferencias aquí? O sea, fue una segunda ocasión. Exacto, fue una segunda ocasión. primero viniste al evento este en el 2004 y luego esa es otra ocasión. Y después, a partir del año 2009, 2010, empecé a volver a venir ya como una figura más reconocida dentro del ámbito de la divulgación de la filosofía y el pensamiento crítico y volví otra vez a México. Y cuando volví a México, pues daba, he tenido un montón de conferencias. Yo estuve en la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí en el Estado, visitando los 33 o 34 planteles de bachillerato. Yo me recorrí todos los planteles dando conferencias y muchos, muchos otros más. Estuve en Pueblecito, acompañado por varias fundaciones que eran las que metían varo para que yo viniera a dar conferencias de ética, de pensamiento crítico, o sea, cuestiones allegadas a la juventud. Me fue muy bien, ¿no? Y en uno de esos viajes, año 2012, hago un evento en conjunto trayendo el que ahora prologa mi nuevo libro, José Antonio Marina. Traigo a José Antonio Marina a México. Claro, yo ya era una figura muy establecida en España de la producción cultural de calidad. Sí, claro. Producción cultural de mucha calidad, o sea, de mucho quilate. O sea, yo he traído gente gente muy exótica, gente muy conocida, o sea, desde Fernando Roval, me lo he traído desde París, Carlos del Mundo de Ori, que ya desgraciadamente murió. O sea, nombres que estaban en mi agenda, pues yo qué sé, premios Nobel, o sea, gente de premios Príncipe de Asturias, o sea, cosas muy serias, cosas muy, 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 muy serias. Y entonces, pues, vengo con José Antonio Marina para dar varias conferencias. Yo no daba conferencias en ese momento, yo los traía, pero a mí me traían también para dar conferencias fuera. Sí, fuera. Yo no estaba al nivel de José Antonio Marina, ni ahora tampoco. Y entonces, pero yo iba acompañándole. Y en esta, que me sientan con, en una comida, porque una de las conferencias se iba a dar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y resulta que quien se sienta conmigo es un alto directivo de la universidad y empieza a hablar. ¿Sabías quién era él? Yo no tenía ni puti, ni idea de quién era él. Yo sabía que era un alto directivo, era un director general de una dependencia importante de la UNAM, pero poco más, ¿no? Porque la UNAM es un monstruo, es muy grande. Y entonces, yo empiezo a sentir que él empieza a preguntarme, a preguntarme, y empieza a preguntarme sabiendo muy bien lo que pregunta. Oye, y eso del 40 congreso de filósofos, ay, güey. Oye, y eso del factor humano, oye. Como que ya había revisado el currículo, más de cuenta, ¿no? Exactamente, porque le había llegado mi currículo. Un cruce anterior de amigos y le llegó mi currículo. Empiezo a preguntarme, a preguntarme, y de repente me suelta la pedrada, ¿no? La que corta la hierba ras de pie, ¿no? Escucho el silencio de esa pregunta. ¿Y si sale una plaza en la UNAM para ti te vienes a México? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Le dije que sí. Ah, sí. Digo, si sale, si es algo atractivo, me vengo a México. ¿Por qué? Estamos hablando del año 2012. Tres años, cuatro años después, el inicio de 2012, de la gran crisis del 2008. Cuando hay una crisis... Yo estuve en el 2012 en España. Bueno, pues vistes una España muy descafeinada, triste y oscura. En el 2008, en septiembre del 2008 empieza la crisis, crisis que gente como Marc Vidal, gran amigo por los congresos, Marc Vidal, en un congreso nuestro había anunciado desde el año 2006. Pero el cabrón de Marc, es un cabronazo, aparte de que usa las gafas más feas del mundo, el cabrón de Marc avisó, en octubre del 2008 iniciará la crisis mundial y iniciará en Standard & Poor's. O sea, dio datos, el cabrón lo dio. Te hablo del 2006 y está grabado y tenemos hasta las actas del congreso. Lo dije once bien en el 2006 y tenéis razón. En el 2008 empieza la crisis y yo me mantengo, pero claro, yo sabía que cultura, divulgación, me iban a cortar. Sí, es lo primero que corta el presupuesto. Exacto, me iban a cortar. Aguantaba porque, bueno, había cierto nombre, me conocía, una red muy potente, pero sabía que esto se iba a acabar y además cambiaron los planes de estudio de la universidad, se fue al plan Bolonia, acaban los créditos de libre configuración que era el sustento económico de estos congresos y digo, esto se acaba. Bueno, pues me vengo a México y la sorpresa fue que el 10 de enero del año 2013 me cae un correo electrónico de Alejandro, el que ahora es el padrino de mis hijas. Ok. ¿Vale? Me cae un correo de Alejandro Fernández Varela Jiménez y en ese correo me dice, vi que hay una plaza de jefe de departamento en la dirección general de atención a la comunidad de la UNAM y dije, joder, es que lleva mi nombre, es que lleva mi nombre, entro como jefe de departamento en el año 2013, trabajo todo lo bien que puedo trabajar, promociono a subdirector de comunicación social, ahí me quedo un tiempo y finalmente con el cambio del nuevo rector me voy junto con Alejandro, me lleva a la dirección general del deporte universitario de la UNAM y me nombran director de comunicación social. Ahí es donde todo mi trabajo en medios de comunicación se empieza a rentabilizar y empiezo a darme cuenta de que bueno, para estas cuestiones administrativas también se me da bien, promociono bien y ahí llego, pero paralelamente pues estaba ese gusanito de las conferencias, de la filosofía, de los libros, es que es imposible prever cuando estás más chico que vas a llegar a esto, hay cosas que ni existían, cosas que no, y que es lo que hoy decimos todo el tiempo, hoy dices oye, lo que hay que estudiar hoy no sabes que va a existir en unos años como para decir a lo mejor estudio lo que me gusta y lo que me apasiona y el camino me irá llevando, ¿no? Ese es el mensaje que yo le doy a los chavos, yo no me podía imaginar hace 20 años que yo iba a ser la persona que le diera la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en la UNAM, ¿yo cómo me voy a imaginar eso? ¿Cómo me voy a imaginar que la UNAM me nombra el portavoz de la campaña de valores de la UNAM, o sea, la universidad más importante de Latinoamérica y ojo, la primera ranqueada a nivel mundial en español, o sea, ¿yo cómo voy a imaginarme que me dicen no, es que el Goya, el primer Goya que van a gritar los jóvenes universitarios lo vas a dar tú, no me jodas, eso era imposible, ¿no? Pero todo convergió, o sea, realmente estas habilidades del doblaje cinematográfico, del trabajo en radio, del saber que tienes que hablar muchas veces con highlights, ¿no? que tienes que dar el titular, pam, 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 esto te lo da el trabajo en medios, ¿no? Y aparte, está el trabajo de filosofía, de estudio, de... Hay una base que sostiene toda la técnica y todo lo táctico. Tenga en cuenta que durante 11 años, durante esos 33 eventos que hice para la universidad, el que seleccionaba a los conferenciantes, el que se sentaba con ellos, el que hablaba, el que aprendía de ellos, era yo. O sea, ellos me dieron clase a mí. O sea, yo he aprendido de los mejores conferenciantes del mundo en lengua española, o sea, de los mejores, literal. Y claro, sin darme cuenta, me piden, siendo subdirector de comunicación social en la UNAM, de atención a la comunidad, oye, para ver si tienes lo que tienes que... Esto pasó en Azcapó, tío, fue increíble. CCH Azcaposalco, Azcaposalco, CCH Azcapó, uno de los rudos, ¿no? De los complicados. Inicia el curso, el doctor Narro va a dar una conferencia y tiene sentado a casi dos mil padres en una supercarpa increíble, chingona. Yo iba a dar una pequeña charlita para doscientos papás en un auditorio muy chiquitito, ¿no? O sea, una cosa así. Los papás llegaban bajo, ¿qué concepto? ¿Iban a ver qué? No, habían sido invitados por la UNAM para recibir una charla de bienvenida del doctor Narro, rector de la UNAM. Todo el mundo allí vestido de domingo, O sea, no era tanto el tema, era a quién iban a ir a ver. Exacto, iban a ver a Narro que les iba a dar la bienvenida como padres de alumnos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una cosa que a ti te lo dicen y se te hace el culope psicóloga y sales corriendo inmediatamente. Claro. Joder, tío, es que ten en cuenta que la UNAM, tío, es que la UNAM es muy grande, es que la UNAM es una gran casa. Y no solamente el tamaño, hay como todo un aura de, ¿cómo se puede decir? Se pesa. De excelencia. Es de excelencia. Yo te digo grande no en el sentido grande que es gigante, sino en el sentido de gran casa. Es la gran casa de la cultura del país. Es la que rige realmente. Como que carga una solemnidad del mismo nombre. Y se lo merece. Yo voy a partir de una danza por UNAM ahora y siempre. Y entonces va Narro allí y yo iba a dar una charla para 200 personas. Y entonces me dice Alejandro, me dice el director, ¿por qué no hablas con la directora del plantel Sandra Aguilar, una profesora increíble? ¿Por qué no hablas con Sandra y le dices que después de Narro vas tú? Así, te latida la cara. Ahí la tienes, ¡pam! Y me pasó igual que con la tele, me pasó igual que con todo. Dije, sí, claro, ahora mismo. Te hice pipí. Pues no, en ese momento ya no, ya aguanté, aguanté. He hecho ejercicios de... Ejercicios de... Hable con Sandra y se la giré, ¿no? Oye, Sandra, que dice Alejandro de que yo debería de dar mi conferencia después de Narro. Y me dice Sandra, sí, claro, en cuanto salga Narro del plantel, te subes tú, yo voy a pedir que se queden los padres. Y fue así, o sea, fue así, o sea, después de eso, subo, doy la conferencia, una conferencia que tuve que preparar, ya la tenía preparada, pero para dos mil personajes muy diferentes, O sea, hablar para doscientos y dos mil cambia un poco la cosa. Tenía preparado los golpes que tenía que dar, sabía dónde tenía que ir, subo, doy la conferencia y bueno, pues ya no me baje más. O sea, desde ese momento, te hablo del año 2013, yo he dado casi mil conferencias y gran parte de estas mil conferencias han sido en la UNAM y ha sido conferencia, tras conferencia. Yo he tenido maratones de seis conferencias en un solo día, porque en la UNAM, claro, entran a chorro 185 mil alumnos, o sea, de seis conferencias en un solo día y cuando me nombraron director de la campaña de valor de la UNAM, que no era director, yo era el vocero, había otras mentes por detrás, pero fueron 69 conferencias seguidas en un mes y solo lo cortó el sismo del 2017. O sea, ese día yo estaba en la facultad de veterinaria, tenía que dar dos conferencias, di una y la segunda ya no la pude dar. Entonces, fue una auténtica barbaridad, de ahí han pasado cosas increíbles, han dado conferencias en los mejores auditorios, Raúl Fournier de Medicina, conferencias para 3.500 alumnos todos los años en contaduría, es una locura. Es que eso te va a tener preguntas, tengo muchas preguntas de lo de antes, pero ahorita aprovechando ese tema de, no es lo mismo que des una conferencia sobre cierto tema a una audiencia que ya conoces, que te quiere ir a ver. Es como si yo me dicen, oye, ven a dar una charla de cómo hacer podcast a gente que quiere hacer su podcast. Ah, bueno, pues está fácil, es gente que quiere lo que yo estoy dando, este mismo tema, pero acá es, da el tema que manejas o que te pide la universidad que manejes a muchos públicos distintos, grandes, donde aparte ya sabes que la estructura de masas entre más grande, más se dispersa y alguien puede ser el que chifla, el que hace algo, y entonces, ¿cómo? Pues aprendiendo sobre la marcha, tío, con mil tienes muchas posibilidades para aprender qué es lo que no debes hacer y hacia dónde tienes que ir, o sea, esto es ensayo y error, o sea, no hay... ¿Qué no debes hacer? Aterricemos tantito en qué cosas no debes hacer, ¿qué debes hacer? Fijarte en el individuo, no te fijes en el individuo, o sea, si estás delante de 3.500 personas estás hablando para 3.500, no para uno, en cuanto te fijas en un individuo el resto pierde la visión de la atención, ¿no? Y si personalizas la estás cagando porque estás dejando fuera esto. Todo esto que he aprendido dando este tipo de conferencias es lo que después me sirve para dar los cursos de hablar en público, por ejemplo, en Aprendica con Fernanda Tapia, este tipo de cosas, o sea, todo este tipo de herramientas que vas aprendiendo las vas desarrollando y dices, oye, es que hay que ir por aquí o no hay que ir por acá, ¿no? O sea, otra cosa muy importante, cuidado con el lenguaje, está muy bien que te pases, ¿no? O sea, yo soy español, todo el mundo en México sabe que los españoles somos mal hablados y está muy bien de vez en cuando pisar la línea, pero no la pises constantemente porque entonces pierdes la atención, ya eres el chistoso el que va buscando la gracia, o sea, es mejor, aprendes que es mejor ser simpático que ser gracioso. Esto es muy importante porque ser gracioso es un oficio. Manu Sánchez es uno de los mejores humoristas que hay en España, ¿no? Y te das cuenta de que para ser ese cabrón hay que ser muy inteligente, muchas tablas, haberte llevado muchos palos y trabajar sobre eso muy seriamente, ¿no? Yo no, yo no soy un humorista, entonces es mejor ser simpático que ser gracioso. Aprende mucho, muchas de estas cosas, no dejas de aprender nunca. De las pelujas que te pueden pasar a no me echarles contar un chiste y que no pegue, ¿no? Claro. Y quedas ahí, pero puede hacerte el chistosito. Mira, esto te lo dejo en económico, como dicen, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es contar el chiste, quédate a gusto, pero no esperes la risa nunca. O sea, sigue hablando, tú sueltas tu chiste y sigas hablando constantemente. Si la gente se ríe, entonces cortas, permites que se explayen y sigues hablando. Lo que pasa es que el mal orador o el que se pone nervioso o el que no es un humorista, cuando hace un chiste y consigue el éxito, ¿sabes qué es lo que hace inmediatamente? Cuenta otro. Cuenta otro. Sí. Cuenta otro porque quiere volver a recibir el aplauso. Y en ese segundo no se ríe ni Dios, ni su madre, si estáis sentados, se ríe y dice, niño, no seas tonto y siga hablando. Estas cosas las aprendes a modo de ensayo y error y sobre todo las aprendes sentándote al lado de los mejores conferenciantes del mundo. Cuando te sientas al lado de ellos y tienes el honor de estar sentado al lado de una bestia parda, pues claro, te das cuenta de cómo funciona su mente. Un día me dijo José Antonio Marina... Si no te lo dicen, lo ves como... Lo ves. O sea, ves cómo funciona. Estábamos a punto de entrar en un evento con 900 personas, 900 alumnos. Verás, yo aquí he dado conferencia para 14.000 personas en México porque México es tan grande que da para eso. En España meter 900 es una locura. Y estábamos en Bambalina acompañándonos yo a José Antonio Marina y me mira José Antonio Marina y me dice, nos parecemos mucho, Vico. Y me dejó sacadísimo de onda. Nos parecemos mucho, Vico. Y yo lo miré como, joder, me está hablando Dios, ¿no? Y digo, como diciendo, ¿de qué vas? Y dice, a los dos nos gusta el teatro, a los dos nos gusta el show, ¿no? ¡Qué cabrón! O sea, qué fino es. Porque hay que entender que cuando llegas a esos niveles de conferencias es show. Es un performance. Exactamente, es show. Y si dominas los tiempos, si dominas, no como ahora que los tiempos nos importan un pito y vamos a calzón quitado, pero si dominas los tiempos, entonces es tuyo. Es tuyo. Eso es algo muy importante, dominar introducción, nudo, desenlace. Lo dice Aristóteles en su libro de la poética. Está todo escrito ya. Ya, ok. A ver, me voy a regresar. Muchos temas. Vas. No me terminaste de contar cómo te preparabas y qué hacías en la televisión en eso, para empezar por ahí. Pues mira, lo que hacía era intentar pensar en un programa de humor que no va a romper. ¿Era diario? Perdón. No, era semanal. Semanal. Tienes una semana para trabajar. Tengo una semana entera para preparar. ¿Qué puedo decir en un programa de humor para que no rompa el ritmo? Claro, me acompañaba Manu Sánchez. Manu Sánchez no es una pistola, es un misil. O sea, es una metralleta. Es alguien con la mente tan rápida que yo utilicé una de sus frases al principio de dar las conferencias porque tenía mucho miedo mi acento andaluz y hablo rapidísimo. Me daba miedo de que la gente no me escuchara todo lo que yo decía. Y Manu Sánchez decía llego a un trato con ustedes. Yo hablo un poco más despacio pero ustedes cabrones oigan más rápido. Os pido que oigan y yo les decía eso al principio ya no hace falta pero al principio decía eso para apoyarme. Te apoyas siempre en aquello que te da fortaleza. y que sabes que funciona. Entonces yo sabía que estaba Manu que estaba muy bien pero también era un peligro porque descubrí desde el primer programa que destrozaba los guiones. Empezaba por el final. Esto era súper peligroso. Pero es que todavía no va por ahí. Claro. Ya me mataste el remate. ¿Sabes lo que hice, Diego? Les daba los guiones diciendo que estaban terminados pero no era verdad. Ah, ok. Me guardaba... Algo más bajo la manga. Me guardaba sustancia porque sabía que Manu iba a ir a la sustancia y me la iba a reventar. Ok. Y entonces ellos me exigían más. Y yo, sí, bueno, ahí te vas. Claro. Pero no, siempre me guardaba. Pero eran temas que decían bueno, vamos a ver si quiero explicar la escuela cínica que es algo relativamente complejo cómo en un programa de estas características lo hago. Pues me colgaba del anecdotario filosófico. Como he hecho ahora contigo explicártelo desde Descartes. El anecdotario filosófico, Diego, es tan amplio y es tan gigante que da para todo. Entonces les explicaba cómo el señor Dios se masturbaba por el foro o le explicaba cómo escupían la cara de los ricos o le explicaba por qué vivían en un barril y sobre eso me colgaba para darles un poquito de filosofía. Y eso fue lo que atrapaba a la gente. La sección la presentaban como... Vico. Era Vico. O sea, filosofía con Vico. O sea, ya está. Cágate. Una cortinilla super rockera. Yo aparecía por la puerta como que parecía que iba a destruir la mesa puñetazo. Exacto, 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 exacto. Me sentaba allí en la mesa, estaba Manu vestido guapísimo y ahí rock and roll. Y arrancabas diciendo la anécdota. Hoy vengo a hablaros de este señor, no sé, que quiere saber qué tiene que ver los horóscopos con la metafísica. Yo te lo explico, no sé, y ahí empezamos. Y lo que sí siempre intentaba hacer era llevarme las cuestiones a la cotidianidad. La gente cree que la filosofía está muy apartada del mundo real. No es verdad. La filosofía es cotidianidad. La filosofía surge de señores con estómagos agradecidos, esto es importante, señores con estómagos agradecidos que se fijan en el mundo y que deciden darle cierta explicación. Pero para darle cierta explicación tiene que saber cómo funciona el mundo y los problemas que tiene el mundo. Y ahí inicia la filosofía, cierta filosofía. Después está la filosofía más analítica de la ciencia, etc. Pero la filosofía del mundo de la ética, de la moral, de la praxis, esa filosofía sale de la cotidianidad. Yo lo que hacía era aterrizar los temas constantemente en nuestra cotidianidad. Y claro, la gente se enganchaba y se lo pasaba fantásticamente bien. ¿Y cómo evitabas que no te quedaras de repente sin palabras o que te quedaras, no te preocupaba el tema de ah, se me acabó el tema, corte? Mira, no sé por qué, pero yo entiendo que eso hay gente que le pasa. A mí no me ha pasado eso en mi vida. O sea, ¿por qué? No tengo ni idea. O sea, realmente creo que muchas veces naces con ciertas facilidades para ciertas cosas, ¿no? Pero si eres después capaz de trabajar sobre eso y ahondar sobre eso te da mucha experiencia, muchas tablas, muchos recursos. Yo tenía muy claro que durante 15 minutos yo no iba a poder decir todo lo que sabía sobre eso. Y eso te da una seguridad brutal. O sea, yo tengo para hablar sobre este tema... Pero también tienes que... Sintetizar. Pero filtrar, que también es esos... Claro, claro, claro. Y dicen, oye, bienvenido, Vico, vas a hablar de tu nuevo libro. Claro. Tienes tres minutos. ¡Pum, papa! ¿Cómo lo dices todo en...? Claro, pues entonces te tienes que poner en el papel del otro, ¿no? Eso es el pensamiento crítico. O sea, tener pensamiento crítico, ahora que se le llena a la gente la boca de hablar de pensamiento crítico, nadie sabe realmente qué es, ¿eh? O sea, esto es entre tú y yo. Cuando sientes aquí a alguien que te hable ¡Para que hay pensamiento crítico! Pregúntale, dame una definición y se te va a cagar encima, ¿no? O te puede dar la que yo te voy a dar. O sea, que es la definición de José Carlos Ruiz, que es también una pistola de tío, que dentro de poco se va a publicar su último libro aquí en México, Editorial de Ariel, Filosofía ante el desánimo. Hay que lo compre la gente. Es muy chingón. Es muy chingón. José Carlos Ruiz dice, el pensamiento crítico es, que lo traduzco en mis palabras, poner en juego no solo tu interpretación del mundo, lo que piensas del mundo, teniendo en cuenta siempre que eso que piensas va tamizado por tus circunstancias, por tu contexto, por tu experiencia de vida. Bueno, puedes poner eso en juego, poner a dialogar eso con cómo los otros, los otros, toda la sociedad piensa y entiende lo mismo, piensa y entiende el mundo entendiendo por qué piensa así. O sea, no es solo, no estoy de acuerdo con eso, no, por qué ese piensa así. Cuando empezamos a entender por qué el otro piensa como piensa, de repente nos volvemos un poco más tolerantes, empezamos a entender. Eso yo lo he visto un montón de veces con la gente que cuando a veces dices esta persona por qué hace eso tal, te lo presentan en algún lugar, platicas con la persona y dices, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice, pero entiendo dónde viene y hay una cierta empatía distinta. Exactamente. Eso es pensamiento crítico. Mucha gente cree que el pensamiento crítico es simplemente una corriente escéptica contra aquellos que piensan que la tierra es plana y gilipolleces de ese tipo. La palabra crítico es que la gente lo realizó en criticar. Claro, pero no tiene nada que ver con eso. Realmente, si tú entiendes por qué esa persona piensa que la tierra es plana, si tú lo entiendes, si tú te pones en su lugar, te pones en sus calzones, pues lo ves de otra forma. No significa que estés de acuerdo con eso, para nada. Es una gilipollez, es una gilipollez y ya está. Pero puedes entender por qué llega a pensar eso y por qué has llegado a esa línea. Ahora, como divulgador de la filosofía, como filósofo, como escritor, lo que tengo que hacer es poner remedio para que otros no lleguen a ese lugar. Eso es el tema. Pero también dices es mi responsabilidad o no. Como el tema de esta persona a lo mejor no recibió la educación adecuada, entonces tal. ¿Me quiero ventar la cruzada de vamos a solucionar ese problema? Mira, o no. Diego, te voy a dar la vuelta porque yo no pienso que debamos hacer eso. Yo no pienso que alguien que sea terraplanista tengamos que llegar ahí con toda la artillería a desmontar lo que él piensa. No, no, porque por suerte la gente muere. Por suerte todos los seres humanos morimos, todos morimos, nos podrimos y ya está. Lo importante es que otros no lleguen a pensar eso. Eso es lo importante. O sea, la labor realmente de la divulgación de la filosofía del pensamiento crítico no es cambiar. Es que no van a cambiar. Es que no van a cambiar. Es que si hay un imbécil que le gustan los tacos al pastor con mayonesa, por mucho que tú te pongas, se los va a seguir comiendo con mayonesa. Y ya está. Y va a encontrarte 40.000 soluciones e hipótesis científicas de por qué el taco al pastor tiene que ir con mayonesa. Pues no lo intentes. Porque morirá. No pasa nada. Va a morir y ya está. Y no va a permear. Ahí es donde está tu trabajo. En que no permee esa idea y en que otros que lleguen... Sí, los que están en la rayita entre sí o no, ahí es donde... Ahí es donde está el trabajo. Y tú dices, ¿es tu responsabilidad? Pues depende de la responsabilidad que quieras asumir. Ahí sí está la diferencia. No quería llegar ahí todavía, pero tú estudiaste tus últimos años de universidad ética de la comunicación. Sí, en periodismo, con asignaturas de periodismo. Y entonces quiero... Justo que estás mencionando ahorita esto, hasta dónde llega la responsabilidad. El otro día hice una estupidez. Mi esposa se fue a cenar con sus amigas y me quedé en la casa solo y dije, eh, te he aburrido. me hice de cenar unas quesadillas así, eran como seis quesadillas con frijoles y un chocomilk. Muy equilibrado, Sí, sí. Muy bueno, muy bueno para la coronaria, para tapar la perfecta montación. Exacto. Era una de esas comidas que dices, hoy, hoy, me voy a hacer caer, ¿no? Ya, mucho estrés toda la semana. Soy el señor gula. Tú que tienes hijas, sabes que de repente dices, ya, bye. Y se me ocurrió, subí una historia en Instagram con un vaso de agua. No, con un vaso de agua. Eso se le da de fondo. Tomo la foto así como, oigan, tomen agua antes de dormir. Como este hashtag contenido de valor y así, Y tu mierda atrás, ¿no? Y tu mierda atrás. Dije, van a entender que es broma. Que es irónico. Pues empezó a llegar mensajes de, oye, pero es que unos que me decían, oye, pero si tomas agua en la noche, tengas pipí. O sea, me están tomando en serio, ¿no? Y otros que me decían, o sea, mis amigos que ya me conocen sí me decían, ah, jajaja, ¿no? Claro. Estiraron un poquito la liga, ¿no? Otro amigo me mandó un mensaje y me dice, me manda un mensaje de, ay, sube, y me pone así una foto de una sal o un condimento, agarro la cocina, un condimento, paprika, creo que era, y pone, me toma la foto, me dice, biohacking, no sé qué, y lo subo. Y luego se me ocurrió seguir la liga y me grabo, y digo, a ver, no quería hacer esto, pero muchos me están preguntando, así el típico, todos me están preguntando, les recomiendo que tomen cacao, el cacao tiene tal, y tomó la foto del Nesquik y dice, cacao, ya sabes, ¿no? Este, así el, ¿sabes qué? Pues no, puro azúcar. Se te enojaron en Guajaca, ¿no? Este, cacao, este, le doy la vuelta y digo, ay, mira, y tiene adicionado con vitaminas y que no sé qué, tal, y ya, para este punto, la gente entiende que estoy jugando. No, claro que no, claro que no. Y muchos no entendían y yo dije, ok, ahí me entró un tema de preocupación de decir, si, si a mí, que nunca habló de estas cosas, me están creyendo, cuando según yo está completamente explícito el chiste, ¿qué está pasando allá afuera, no? Y ahí es donde, hasta allá viene mi pregunta de, ¿hasta dónde es mi responsabilidad? Es decir, yo tengo un micrófono enfrente, ¿qué tanto es mi responsabilidad o no? La broma que haga o lo que comentes o no. Y hoy que lo ves en los medios que empieza el sistema político a censurar ciertos personajes. sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas? ¿O qué opina? ¿Cuál es la postura desde la ética de la comunicación y también tomando en cuenta tu contexto donde tú hacías eventos en universidades, te hacías comediantes, te hacías cosas, ¿cómo está todo eso ahí? Mira, vamos a ver, básicamente la pregunta te la voy a reformular. Gracias. Me estás preguntando por los límites del humor. Límites del humor y responsabilidad del comunicador. Claro, primero el comunicador tiene una responsabilidad siempre y cuando lo que diga salga de su ronco pecho. Si tú, por ejemplo, estás entrevistando aquí a un demonio, tu responsabilidad no es sobre lo que diga el demonio. ¿Vale? O sea, el demonio está hablando y haces muy bien en entrevistarlos. Es necesario que entrevistemos a los demonios y es necesario entrevistar a lo políticamente incorrecto y es necesario porque la gente tiene que saber que esa mierda existe. Existe. O sea, la gente tiene que saberlo. Ahora... Pausa ahí. ¿Tengo que yo corregirlo? No, no, para nada. ¿Por qué? Habla. Verás, es que vamos a delimitar funciones. Tú estás entrevistando al diablo. Punto. Ahora, si ahora yo te pido tu opinión sobre el diablo, ahí sí entra tu responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista? Y esto es un ejemplo que siempre se utiliza en la facultad de periodismo. Si hay un señor en una mesa que dice está lloviendo y hay otro que dice no está lloviendo, la responsabilidad del periodista en ese caso es salir a la calle y ver si llueve o no llueve. No es darle la voz a estos dos idiotas. Porque uno de los dos tiene razón. Pero el periodista lo que tiene que ser en la calle es decir señor, usted no tiene razón porque está lloviendo a mares. Así que, aténgase. Ahí está la responsabilidad del comunicador. Si tú me estás entrevistando, a lo mejor tu responsabilidad como entrevistador va a ser sacar el mayor jugo posible a la entrevista para que quien esté viendo esta entrevista aprenda. Ahora, ¿está en ti la capacidad de aprendizaje del otro? Claro que no. Y está en ti que el otro se ofenda. Ahora vamos muy ofendiditos por la vida. Que el otro se ofenda. Es que has entrevistado a un obseso sexual. Claro que he entrevistado. Le estás dando, ¿cómo se llama? Le estás dando espacio. No, mire usted, estoy poniendo a este señor que pone aquí debajo obseso sexual. también eso es importante. O sea, a cada cual hay que ponerle su rótulo. Tú no puedes poner aquí profesor de kinder. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que poner quién es el sujeto que está ahí. Esa es tu responsabilidad. Sí, no puedes disfrazarlo. Claro, exacto, no puedes disfrazarlo. Pero es importante que la gente lo vea y sepa que esta mierda existe. Y sobre eso, entonces, yo ya pensaré y opinaré y construiré mi mundo sabiendo que esa mierda existe. Ahora, ¿y los límites del humor? ¿Dónde están los límites del humor? Pues mira, los límites del humor están en quien lo oye, en quien lo consume. Los límites del humor, y esto es duro lo que estoy diciendo porque nos pueden bombardear, pero hay una suerte que me la pelan cuando me bombardean. Es algo muy importante. Cuando empiezan, ¡ah! el odio, que nunca me ha pasado en exceso, ¿no? Alguna vez he tenido a alguien soliviantado algún vídeo como estos del BBVA que lo ven un millón, doscientas mil o tres millones de personas, pues siempre hay alguien que dice, este señor... Está muy bien, disfruta. Pásatelo bien, eres una mierda seca y siempre lo vas a hacer y me da igual. O sea, tú y todo lo que digas me da exactamente igual, ¿no? Los límites del humor no deben de ser impuestos en relación a lo que esperamos que suceda después. Porque, entonces, primero aparece una cosa horrible que es la autocensura. Empezamos a autocensurarnos. Empezamos a censurar... Sí, puedes hablar de esto, pero no de esto. Puedes hablar de aquí, pero hasta aquí. Puedes hablar de no sé qué, pero hasta aquí. Y entonces, empezamos a coartar... No hablo de una cuestión de libertad. Empezamos a coartar la idea de interpretación de quien lo oye. Oye, es que este chiste es de súper mal gusto, es que se ha metido con tal colectivo, es que no sé qué. Mira, una vez pasó una cosa en la Universidad de Sevilla, te la cuento. No voy a dar nombre, pero simplemente yo sé que si lo diera le caería de puta madre. Pero no lo voy a dar, me voy a autocensurar. Vamos a jugar a eso. Hubo un profesor que estaba dando clase. Su clase, nada más y nada menos que era de historia de la música. Historia de la música, ¿de acuerdo? Y sus clases eran poniendo unas bocinas y reproduciendo música de todo tipo. Yo estuve en esas clases, lo quiero mucho, y estuve en esas clases recibiendo esas clases. La anécdota no me pasó a mí, sino en otros cursos. ¿Qué pasaba? Que había una persona invidente en la clase, una chica ciega que iba con su parro en la zarilla. Hasta ahí todo perfecto. El problema es que llevaba una máquina de braille. Las máquinas de braille, por si no las has visto, son así pequeñitas, las antiguas, ahora supongo que ya las habrá digitales, pero en esa época no las había digitales. Y entonces es una máquina que tiene que estar golpeando, tiene muy pocas teclas, tiene que estar golpeando como máquina de escribir, pero perfora papel. El golpe es muy fuerte, es tac, 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 tac. Claro, tú estás poniendo música y estás intentando que los alumnos se concentren en descubrir dónde entra el violín, qué es una fuga, por qué es una cantata, cuáles son las características del barroco. Es muy complejo. Estás requiriendo muchísima atención y tienes una persona invidiente haciendo ¿Qué sucede en ese momento? Pues que él le llamó la atención. Él le dijo oye, perdóname, yo te entiendo, pero es que tienes que encontrar otra forma de hacer esto mientras estamos en clase. Bueno, se montó un pedo mundial, pero un pedo, te hablo de hace más de 20 años, pero un pedo mundial. Hombre, la insensibilidad del profesor, que no sé qué. Empezaron a bombardearlo, pero un bombardeo y de repente pues te aparecen todo tipo de víctimas y victimitarios tocándose el pecho. ¿Cómo puede ser posible? Están segregando porque no sé qué. Discriminación. El padre de este profesor es ciego. Ok. Se acabó. Él llegó y dijo ¿de qué están hablando? Es que usted está discriminando que mi padre es ciego. Todo el mundo por detrás. O sea, inmediatamente todo lo que habían dicho trans. ¿Por qué? Falta de pensamiento crítico. O sea, ¿tú qué sabes de por qué el otro ha dicho eso? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su historia? Él está defendiendo que el resto de la clase pueda escuchar y aprender. Y esta chica pues tiene que encontrarse otra forma de hacer eso. Y si tienes que esperar a que acabe la música para teclear pues te esperas y tecleas. No pasa nada. O sea, si eres invidente ¿y qué? Oye, que el mundo no se acaba. O sea, es que hay muchísimos problemas. Oye, yo tengo súper pedo. Yo mido dos metros y cada vez que me meto en un avión lo paso del nabo. ¿Vale? Porque todavía no me pagan primera clase. Entonces, bueno, y no voy a quejarte porque te he teclado. Es que están discriminando a los que miden dos metros. Eso es una estupidez. Bueno, pues ya está. Pero, cuando la epidermis se vuelve muy sensible empezamos a coartar. Y el humor, el humor, los límites del humor está en la persona que oye el chiste. Está en la persona que recibe el chiste. Ahí están los límites del humor. Literal. O sea, literal. Una vez me pasó... Y si a mí no me dio risa pues bueno, ya está. Yo di una vez una conferencia para ciegos. Fue espectacular. Fue el León. Feria de León. Mira, te cuento la anécdota. Súper divertida. O sea, súper divertida. Me invitan, el gobierno de Guanajuato me invita a dar cuatro charlas, tres o cuatro charlas, no recuerdo, en la Feria de León. El sitio era espectacular pero espectacular en el peor de los sentidos posibles. O sea, todo lo contrario de lo que debería ser una conferencia de un filósofo. El escenario era un ring, tal cual, como un ring de box. O sea, tal cual. Las cuerdas. Todo, maldito, por ahí deben andar las fotos. Era un ring cuadrado así súper extraño, con pantallas arriba y estaba justo, no sé si has ido a la Feria de León, pero la Feria de León es una feria de ventas, es una feria de muestras. Allí están todos los que venden zapatos, mermeladas, carnes secas, tienes allí un chico. Entonces estaba justo la intercesión de las dos calles principales de dentro del espacio. Un espacio positivo gigantesco. Allí cabe un cohete de ahí dentro, el Saturno cabe allí dentro. Una nave industrial. Gigante, es un espacio de congresos y exposiciones pero monumental. Y justo en la intercesión de los dos estaba el cuadrilátero. Entonces el primer día pues me suben allí y el público estaba hacia los lados. O sea, exactamente difícil porque tienes que estar rotando. Viendo a todos. Viendo a todos. Te vuelves loco, te explota la cabeza y más si vienes de la academia, si vienes de la universidad que tú estás esperando un grupo que tienes así. Bueno, pues yo ahí como buen venderos de peines allí contando mis rollos, no me acuerdo ni de qué iba. No sé, ya uno pierde la noción. Y esa fue la primera. Y yo hacía un juego en ese momento que le decía a mi auditorio ahora mírense los unos a los otros no sé qué. Total, que llega al siguiente día que era otro fin de semana y va. Sí, la tiras practicada automático ese ejercicio. Tú tienes el ejercicio en la mente y lo tienes puesto y entonces pasó una cosa súper divertida. Llego, me siento, me pongo allí de pie empiezo a hablar y veo que viene una mujer agarrando a una y que todos venían agarraditos de la mano. No sabías que ibas a eso. Te habían dicho oye, este grupo es... O sea, tú vas y ahí lo que te encuentres es rock and roll. O sea, esto es heavy metal. Si te subes si es show, es show. Entonces yo estoy allí empiezo a hablar y veo que me traen un grupo pero eran como 40 invidentes todos agarraditos de la mano chicos, chicas, 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 pero ya con cierta edad ya eran talluditos y claro, estaban reservadas las primeras filas para ellos y se me sientan todos delante ahí pum en uno de los bloques de primera fila porque tenía un bloque, un bloque, cada una de las esquinas de los laterales del cuadrilátero. Todavía que empiezo a hablar y digo, bueno, a este punto de la conferencia yo tengo un ejercicio para ustedes, ¿no? No. Claro. Tienes que pensar mientras estás hablando no puedes perder el hilo y tienes que pensar en cómo solucionar eso. Exactamente, dónde buscas, y entonces dije, bueno, el ejercicio es muy sencillo, es mírenselos unos a los otros pero claro, en vuestro caso está un poco complicado, o sea, no me palpé el corazón, cabrón, ¿sabes por qué? Llevan toda su vida, o sea, son ciegos y si yo soy ciego y llevo toda mi vida siendo ciego, gran parte de ella sé lo que soy, no tengo que andar con paños calientes, a menos que vaya con el rol de víctima, es que llevo toda mi vida, no, mire usted, o sea, lleva toda tu vida y lo normaliza, te has caído al suelo ochenta mil veces, porque... Prefieres que no te traten como víctima. Exactamente, o sea, oye, pues entonces les dije, con ustedes va a estar un poco jodido que os miréis los unos a los otros, digo, pero os voy a dar una solución, quiero que toquéis la pierna de la persona que está al lado y los habían sentado chicos, chicas, y digo, y entonces esto os va a encantar, tóquense, digo, pero solo la rodilla, y ya empezó el chiste, ya todo el mundo, y ¿sabes qué pasa? ¿sabes los que estaban tensos? No eran ellos los que estaban tensos. No, era toda la demás gente. Era toda la demás gente. Claro. Los otros estaban frunciditos, dicen los italianos una expresión muy italiana. Qué bueno que esto tiene video para que veas esas expresiones. Estaban frunciditos, estaban como, vas a decirle a los ciegos que son ciegos, no me jodas. Claro. O sea, claro, ver que lo son, que no pasa nada. Y en cuanto se normaliza y se juega al humor, recordando que yo no soy un humorista, que no quiero ser gracioso, que prefiero ser simpático, pues fue miel sobre hojuelas. Era muy complicado porque yo me alimento mucho de mi... Sí, de la retroalimentación de la gente. Claro, mi retroalimentación es la cara de la gente, ¿no? Sí, es que nos están viendo. Claro, pero cuando estás hablando de un grupo de ciegos están así. Sí, claro. O sea, están poniéndote los oídos pero no la cara y además no pierden el tiempo en expresiones, no lo han necesitado en su vida porque no saben que los están viendo. Claro, ellos simplemente están escuchando y si se ríen lo ven, están así y hacen y se ríen y si no, pues ya está y si no, hacen así. Pero están con los ojos cerrados, ¿no? Claro. Fue súper, súper excitante. Sudé como un pollo, ¿no? Sudé como un pollo pero me lo pasé muy bien y ahí es donde vuelvo a decirte, o sea, ¿dónde están los límites del humor o dónde están los límites de lo políticamente correcto? En la cabeza del otro. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza del otro tiene voz en Twitter, en redes, a los que hablamos hace rato antes de empezar a grabar y el tema de la generación de cristales, ¿cómo juega todo esto y dónde queda el rol del comunicador o del comediante de decir, pues me la juego, no me la juego? Mira, te voy a contar, por mi experiencia, la generación de cristal no es la que mete ruido. Los de la Cheat Storm... Para ti, ¿qué es generación de cristal también? Como partamos y ya hablamos. Mira, cuando hablamos de generación de cristal, lamentablemente, estamos aludiendo a jóvenes millennial, pero ya más que millennial los tenemos metidos ya desde el año 2000 a esta parte, ¿no? La generación de cristal no son gente con 25 o 30 años, la generación de cristal son 20 años hacia abajo. Esos son los que estamos llamando generación de cristal. Los que sueltan el cagadero por Twitter no tienen esa edad porque no es el target de Twitter. Ni están ahí. Exactamente, ellos no están en Twitter. Los que están sueltando esa mierda son en muchos casos, bueno, yo no sé tú, yo soy de la generación X, son de la generación X, son los millennial pero de libro, los de libro, ¿no? Los que nacieron en el año 85. Yo nací en el 90. Son millennial de libro, ¿no? Esos son los que sueltan el cagadero. Esos son los de los de ¡Ay, es que me he ofendido! Es que ¿por qué habla de esto? Es que se... Bueno, vamos a ver. Lo primero es que hay que ver dónde se suelta esa mierda. Mira, te cuento una anécdota muy interesante. Durante mucho tiempo los políticos se han gastado muchísimo dinero en los periódicos. ¿Sabes por qué? Porque son los únicos que leen periódicos. Ajá. Esto es muy interesante y te lo digo desde la sapiencia. El periódico es algo que está totalmente desfasado. El periódico es algo que está muerto. Washington Post ya no edita papel. O sea, los periódicos están muertos. En México sigue imprimiendo papel. ¿Y por qué se imprime papel? Porque hay un político detrás que mete dinero y que sabe que tal periódico va a hablar maravillas de él, sea del color que sea. Si eres rojo te hablará bien de ti la jornada. Si eres azul hablará de ti bien el Reforma, así, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son los políticos los que meten dinero para verse. Y solo el político da importancia a lo que aparece en papel. A ti te vale madres lo que diga tal periódico de tal político. O sea, te importa una mierda, te da exactamente igual. Pero el político paga un servicio mensual a una agencia que se dedica a testear todo lo que sale en todos los medios dando importancia siempre al papel siempre al papel de lo que dicen de ti. Twitter es exactamente igual. Twitter es un submundo donde solo le da importancia a lo que aparece ahí a la gente que consume eso. Sí. Nada más. No son tantos como la gente cree y no hacen tanto ruido. El problema es que tu timeline te aterroriza. Sí. Te aterroriza porque lo que va a salir es la gente que a ti sí te importa que hablen bien de ti o que hablen mal de ti. Es así de sencillo. Hoy lo veo con... Estaba viendo una conversación donde platicaban de los youtubers estrellas de ahora. Ajá. O sea, el MrBeast y varios de estos. Y dice, este cuate lo sacas de ahí. O sea, es gigante en YouTube. Claro. La generación que ve YouTube es una celebridad. Lo sacas de una película y nadie sabe quién es. Claro. O sea, lo sacas a otro espacio y esas otras personas no saben quién es. Es como un vacío. Claro. En cada uno de los nichos hay... Claro, lo descontextualiza. Tú sacas, yo qué sé, sacas a la Yuya de lo que es Yuya, la metes a dar una conferencia en una universidad y verás tú. O sea, ¿a quién va a ir a verlo? Los seguidores de Yuya. Pero si tienen cierta edad que no es su target, pues no va nadie y si está que no es, pues no lo sé. Claro, es capaz de vender y de firmar mil libros en Guadalajara. Pero claro, porque es su target el que va a verlo. Pero fuera de eso no es nada. Entonces, con las redes sociales, con Twitter, lo que pasa es eso fundamentalmente. Y hay que tener en cuenta algo que decía, yo lo repito mil veces porque me encanta y me vuelve loco. Decía Humberto Eco. Antes de morir, Humberto Eco era un visionario, dije Humberto Eco. Vamos a ver, Twitter, redes sociales como Twitter, está dando la palabra a los borrachos de cantina. Esto duele mucho, esto duele un montón y yo cada vez que digo esto ¡Borracho tu padre! ¿Por qué? Porque antes estaba el borracho de cantina que lo aguantaba simplemente el cantinero y poco más porque le paga y decía sus barbaridades allí a boca abierta o con la boca doblada y medio borracho. Ahora, la posibilidad de dejar negro sobre blanco algo que escribes es magia. Esto es magia. Poder dejar esto, al ser humano le fascina ver su nombre en algo escrito. Se le fascina. Fíjate, cuando el mundo egipcio quería desterrar a un ser humano, a un faraón, borraban su nombre y quedaba la ignominia. Los judíos, por ejemplo, sus textos sagrados, una vez que están rotos, viejos, no los pueden echar a la basura. De ahí los manuscritos del mar muerto. Sus textos sagrados los meten en vasija y los guardan porque es sagrado porque es letra escrita, es sagrado. Para el ser humano la letra escrita es sagrada. Cuando tienes la posibilidad gratuita, que nunca es gratuito, de mandar un tuit y decir me cago en tu padre o lo que has dicho es una barbaridad o tu chaval que sabes y con esa cara que tiene, cosas de ese estilo. Cuando escribes eso te da un subidón porque lo he escrito yo. ¿Pero a quién coño le importa eso? A solo el que consume eso. Solo el que consume eso. ¿Qué es lo que sucede? Y te lo voy a decir y lo vas a empezar a entender. Hace pocos años cuando Twitter empieza a popularizarse porque sobre todo los políticos norteamericanos empiezan a ocupar esos espacios y empiezan a despotricar como el señor Donald Trump y muchísimos otros antes que él y empiezan a hablar y empiezan a hacer propaganda desde Twitter el mundo político empezó a contaminarse de eso. Empezó a contaminarse de eso. ¿Y qué pasó en ese momento? Que empezó la política de la cancelación. Ah, voy a hacer esto. Ah, me ha caído la lluvia de mierda. No, ya no lo hago. Pero los políticos coherentes y me voy ahora a Europa no es que sean muy coherentes pero para no quedarnos aquí ¿vale? No voy a hacer que me quieran aplicar el 33 constitucional y deportarme cuando ya no vamos a quitar la palabra coherente los políticos con experiencia en redes sociales se dan cuenta que la lluvia de mierda dura 24 horas y entonces ¿qué es lo que hacen? Sí, soy Obama tengo una cuenta con millones y millones o soy Emmanuel Macron una cuenta con millones y millones de seguidores saco un tuit o firmo ratifico una ley que no le gusta a la gente me cae una lluvia de mierda increíble pero ese día me voy a la playa mira tú por dónde ¿por qué? porque en 24 horas no ha pasado nada no ha pasado nada ¿por qué? porque a nadie le importa mira, cuando Twitter Facebook Whatsapp se cayeron Instagram cuando se cae esa mierda nos demuestra la debilidad y lo futil del sistema sí, que estás preocupando por algo que nos estamos preocupando por algo que viene una tormenta solar acaba con todos los archivos digitales del mundo y ahora ¿qué? ¿qué va a quedar? los libros escritos eso sí va a quedar los libros impresos en papel esos van a quedar o impresos en piedra eso sí nos va a quedar de hecho mucho del conocimiento que tenemos de otras civilizaciones es por lo que dejaron escritos en sus tumbos o en sus monumentos no por los Twitter que hicieron claro que no podían hacer Twitter pero sí podían chismear por la calle y hacían mucho daño en sus momentos ¿sabes qué Pompeya? está lleno de pintadas de fulanito es puto está lleno de pintadas es el Twitter de la época somos iguales que seguimos siendo lo mismo hombre el ser humano nada más cambia el medio mira el ser humano sigue siendo sigue siendo un hombre de cromañón un hombre del paleolítico pero con teléfonos inteligentes pero somos igual exactamente igual nuestra biología es lo mismo nuestra forma de entender el mundo es lo mismo no existe el multitask nuestra generación de cristal no es multitask es mentira o sea ni siquiera mi esposa es multitask ni la tuya aunque te lo quiera decir de vez en cuando no es verdad no somos multitask y tenemos un cerebro del paleolítico punto pelota y el que quiera pues que apriete si no te gusta espérate 100 años y con implantes biomecánicos o de lo que quieras a lo mejor ya empezamos a cambiar pero va a ser una alteración una alteración nuestra pero no tenemos el tiempo de evolución suficiente para cambiar ahorita todo el mundo nos la narrativa es este tema de no es que hay más ansiedad ahora por las redes y hay más tal ¿tú crees que es cierto o que siempre ha existido eso de diferentes formas? no, mira siempre ha existido de diferentes formas lo que pasa es que también hay que decir una cosa que creo que es muy importante cuando hablamos del ser humano nunca podemos decir que algo en concreto tiene la culpa de algo no, nunca podemos decirlo el ser humano es multifactorial el ser humano es muy complejo cuando hablamos de complejidad estamos hablando de que son muchos los elementos que conforman al animal humano has visto que serio me he puesto ¿verdad? y que ya estoy de divulgador yo te voy a regresar porque quiero algo más pero ahí estamos en esto son muchos los factores que intervienen en el ser humano podemos llegar a conocer incluso cada uno de esos factores que intervienen en nosotros pero nunca vamos a saber cuál es el resultado de la interacción de esos factores esa es la definición de un sistema complejo somos un sistema complejo que el ser humano va teniendo ansiedad eso es una evidencia de hecho filosofías como la estoica la epicúrea filosofías post-aristotélicas surgen cuando el mundo de repente se hizo más chico esto es importante la primera vez que aparece la ansiedad y que tenemos constatación del sentimiento de ansiedad fue cuando el señor Alejandro Magno conquista la tierra conocida en ese momento hasta ese momento si yo era ateniense era el más chingón del mundo eso es como los regios y los defeños como los argentinos bueno saludos a todos los argentinos son los más son más europeos que los europeos es fantástico cuando yo vivía en España hablar con los argentinos y que te refregaran su europeísmo por encima del tuyo y te decían es que tú eres medio moro son cosas divertidas gente maravillosa pero cuando en aquella época del clasicismo griego tú pertenecías a una ciudad es eso tú pertenecías a esa ciudad ser ateniense o ser espartano era lo que te constituía como ser humano y es lo que te diferenciaba porque tenían muy claro que el hombre es un animal político y se debe a su polis se debe a su ciudad cuando hablamos de vamos a morcillar el libro hacemos unos spoilers del libro cuando estamos hablando de conocerte a ti mismo la famosa frase de la academia de Platón heredada del oráculo de Delfos es decía Aristóteles conocerte a ti mismo para saber en qué eres bueno para los demás porque es la parte que le falta a la frase claro le falta eso tú eres útil en tanto en cuanto formas parte de una sociedad y puedes ayudar a esa sociedad a vivir mejor o sea a ser más felices pero claro en el momento en el que ser ateniense no tiene sentido porque llega Alejandro Magno discípulo de Aristóteles conquista el mundo entero y dice ahora todos somos todos somos griegos ¿cómo? ahora todos somos ateniense ahora este ideal político de ser ateniense es para todo te entra la ansiedad ahí empieza la ansiedad y ahí es cuando aparecen esa filosofía la escéptica la epicura la estoica a intentar solucionar los problemas de ansiedad ¿qué sucede entonces con esta ansiedad de los jóvenes a los que mal llamamos generación de cristal? primero mal llamamos y ahí sí hay mucha gente que los critica que los machaca no, no ellos ellos no son una generación de cristal ellos son primero el producto de nuestra mala educación para empezar así que si queremos joder a alguien autocrítica que hemos hecho mal o que no nos gusta de esta generación y que hemos hecho mal para que hagan esto esto es importante esto no se hace nunca o sea siempre gusta mucho tirar mierda ta 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 pero oye yo en que la he cagado si todos partimos de yo estoy bien y los otros están mal claro es que esta mierda que estoy tirando es mía no es tuya es que esto es mío entonces eso es lo primero y después estamos exigiendo a esta generación a la que viene que arregle los problemas que nosotros les hemos dejado y además para colmo no nos gusta como hacen las cosas y queremos que la hagan igual que nosotros a ver imbécil pero si tú eres el que ha provocado el problema como pides a la nueva generación que vuelva a hacer lo mismo que tú has hecho que queremos elevar el problema a la enésima potencia habrá que dejar que se haga de manera diferente que los que están sufriendo ansiedad y estrés los de verdad los de depresión de síntomas cojonudos clínicos exacto esos tienen tu edad y la mía o más y son los que se dejan un dineral en psiquiatras los jóvenes están sufriendo depresión sí mucha ansiedad y más después de dos años de encierro muchísima muchísima y hay cifras a mí no me gusta cuando se dice muchísimo pero cuánto cabrón bueno pues vamos a dar cifras duplicó en el estudio que hicieron claro en el estudio de la UNAM que se hizo que se hace todos los años el examen médico automatizado de la UNAM que hace una serie de preguntas a nuestros jóvenes pasamos en chicas universitarias pasamos de un 25% de casos de depresión a un 37.5 sí esto es una pasada esto es embarrar esto es mucha mierda sobre todo teniendo en cuenta que del 100% de gente con depresión el 5% va a intentar suicidarse o lo va a lograr si empezamos a hacer cálculos nos vamos a asustar de la cantidad de esferetos que podemos llenar con suicidas a ver qué sucede con esta generación esta generación está sufriendo nuestros errores y uno de nuestros principales errores y ahí concuerdo perfectamente con Diego y con mucha gente Diego Rosarín Diego Rosarín primero el individualismo feroz en el que estamos navegando estamos navegando un individualismo a partir de la caída del muro de Berlín a partir de la caída de la Unión Soviética donde no estaba ese enemigo malo de lo social y comunitario oye que también hicieron mierda y media esto no es justificación pero era el punto de equilibrio entre dos sectores entre dos partes del planeta cuando esto cae esto dice ah puedo hacer lo que me salga de los huevos vámonos y ahí es donde empieza la carrera del neoliberalismo esto ya se estaba fraguando desde los años 80 con Reagan y Thatcher esto ya se estaba fraguando porque ya se sabía que se iba a caer era obvio que se iba a caer estaba tan podrido y tan jodido y además no era como Estados Unidos cuando acaba la guerra de Estados Unidos la guerra mundial Estados Unidos se convierte en el gran banco del mundo Estados Unidos todo el mundo le tiene que devolver dinero él da dinero pero en los próximos 40 años todo el mundo se lo va a devolver pero la Unión Soviética funcionó totalmente al revés la Unión Soviética fue el gran la gran madre protectora que regalaba dinero a todo el mundo a pesar de matar de hambre a los ucranianos y todas las barbaridades estalinistas y leninistas que nos queramos imaginar la Unión Soviética era la que metía dinero constantemente en todas sus estructuras porque eran estructuras profundamente corruptas donde el dinero se desaparecía ¿te suena? a mí sí me suena el dinero desaparecía de tal manera que haciendo cálculo cualquier economista sabía cuando venía el declive porque ya no iba a haber más dinero ya no existía claro que fue lo que pasó después de la perestroika de repente y la gente dijo mira la miseria que había ahí bueno es que hemos llegado al culmen el momento de la miseria bueno a lo que voy cuando entramos en un periodo neoliberal el neoliberal serio no el neoliberal que dicen algunos políticos ¿de acuerdo? llegamos al momento neoliberal actual lo que llegamos a una sociedad profundamente individualista que siempre ha estado premiando al individuo y que llega a decir gilipolleces del nivel de es que el que es pobre es pobre porque quiere mis huevos nadie quiere ser pobre no me vengan a joder volvemos al pensamiento crítico ¿por qué el pobre piensa como piensa? bueno pues hay que entender cuál es su marco de referencia cuál es su contexto y darnos cuenta de todos los techos de cristal o de concreto armado no solo de cristal de concreto armado porque cuidado con cuidado con el pantone de tu piel también cuidado con muchas circunstancias cuidado con tu código postal cuidado con hay un montón de cosas para ahondar en eso el otro día vi la película esta de Julia Roberts en la que es madre soltera tiene tres hijos se me dio el nombre y quiere ser Brockovich Brockovich Erin Brockovich yo alguna vez he visto de más chico no estaba casado no tenía hijos no sabía lo que era la chinga la vi ahorita con mi esposa y dices wey ahorita estando los dos y teniendo familia que nos puede ayudar la chinga que es poder enfocarte en el trabajo en oye es que tengo estas cosas importantes pero pues que hay que cuidar a los niños pero es que no sé qué tal y ves esa única historia que como quieras sigue estando en un mundo privilegiado lo que tú quieras pero es cómo como mujer esta persona con hijos puedes llegar a el simple hecho de que me los cuida para yo trabajar y no puedo pagarle a alguien porque no tengo lana necesito trabajar para tener lana para pagar que me los cuiden pero no puedo trabajar porque tengo está atorada ¿cómo sales de ahí? ¿cómo sales de ahí? es lo que hiciste un muro de concreto y dices ¿cómo chingados? ¿cómo sales? de hecho los índices de subida en la escala social en Latinoamérica son ridículos o sea pasar de muy jodido a un poquito menos jodido está vedado y solo el 4% lo consiguen pero del 4% de menos jodido a un poquito menos jodido pues pasa otra vez el 4% y si seguimos jugando con una estratificación social tan brutal como tenemos que ahora hasta el más pobre es clase media clase media baja baja hasta la clase media baja baja lo van disfrazando lo van disfrazando tenemos tantas escalas tantos grados sociales que al final es imposible pasar del jodido al estoy bien eso no se consigue eso no se consigue bueno una sociedad profundamente individualista para mí no por donde estamos lo que al final le está produciendo y esto es mi caballo de batalla en la filosofía es ser una sociedad fracturada porque hay ciertos componentes que dotan de cohesión a la sociedad el primero el que yo he descubierto no lo he descubierto yo eso es una mediocridad el que pero lo he descubierto el que yo inventé el que tiene mi copyright el que el que yo estoy investigando y he descubierto en el sentido más te has dado cuenta más hispano porque en el mundo anglosajón en el mundo germánico se estudia desde hace mucho tiempo es el factor de confianza interpersonal esa confianza interpersonal que es algo tan sencillo como preguntar a los demás ¿crees que se puede confiar en los otros? bueno pues México ahora mismo se supone que solo el 18% de la población dice que sí sabemos que el dato es falso y que cuanto más abajo nos vamos en los jóvenes menor es el dato en Estados Unidos ahora mismo están rondando el 30% de confianza interpersonal pero el último estudio nos dice atento que en los jóvenes ahí sí esa generación de cristal los que tienen ahora 20 años cuando hacemos esa pregunta de cada 5 que tendrían que decir que sí solo uno dice que sí ¿qué es lo que está pasando? y además me imagino que todavía es dentro de tu mismo contexto de la historia social por supuesto porque te dicen confías en los demás sí ah bueno pero confías en la persona que está allá que no ah no bueno como crees de mi escuela sí pero de la otra no o sea empieza a ir cambiando claro empezamos a tener miedo de todo el mundo porque el sistema nos ha invitado a tener miedo de todo el mundo esto es importante yo creo que se debería hacer un análisis desde el punto de vista de la economía que yo no estoy dotado para hacerlo se debería hacer un análisis desde el punto de vista de la economía sobre esto ¿a qué me refiero? bueno pues que es que el que consume no es la masa es el individuo o sea te lo pongo fácil estamos en una reunión de amigos somos unos cuantos señores amigos cuates que estamos reunidos esto que estamos reunidos en una casa como mucho como mucho para ser felices necesitamos un par de chelas y yo que sé un costillar para echarlo a las brasas ya está y si hacemos el cálculo de lo que nos hemos gastado entre todos salen pocos pesos y ahí en ese ejemplo lo podemos subir a la escala social y bajar a la escala social y el resultado excepto que seas profundamente imbécil el resultado serán muy pocos pesos te digo a menos que estés en el Bikini Bishi en Marbella y quieras estar tirando botellas de Muechandón a los pendejos pero bueno esos imbéciles existen pero son pocos en el mundo pero si estás solo y quieres pasártelo igual de bien que si estuviese con los cuates ahí ya tienes un pedote porque ahí tienes que gastar cuando te vas a los centros comerciales y ves quien lleva bolsas en las manos no voy a decir género porque no es una cuestión de sexos es de cantidad es muy raro que vayan 5 o 6 personas juntas todos con bolsa ahora una o dos juntas si llevan bolsas o sea porque porque los que van juntos van a tomar café a la cafetería y se toman un café un pastelito un no sé qué un quita penas o comparten culpa con algo muy lleno de calorías entre todos y ya está y se quedan a gustos entre ellos y al revés son los que llegan al cafecito y duran 3 horas con una sola taza exactamente como cuando yo me reunía con mis cuates a la poesía en aquel cafetería de mala muerte en la Alameda de Hércules de Sevilla claro pues eso funciona así entonces cuando cuando el mercado busca vender lo que busca vender es al individuo como se le vende al individuo se le vende claro exacto los desgajos del resto pero para que no sienta la pérdida humana para que no sienta el mordisco de la soledad del ostracismo le alimento emocionalmente y le hago sentir desde la emoción que comprar que gastar que es sentirte mejor y para sentirte mejor tengo que hacer una cosa muy estúpida hacerte sentir único porque esto que compras lo compras tú porque eres especial y a mí me revienta el hígado esto ¿sabes por qué? porque únicas y especiales son todas las bolsas de basura de un basurero todas son únicas y especiales todas son diferentes ser diferentes no nos hace mejores ser diferentes no nos hace especiales en el sentido de levantar la calidad del ser humano Barren lo decía somos especiales todos de alguna manera en su canción claro pero ¿y qué? exactamente pero ¿y qué? lo realmente importante es lo que yo sea capaz de hacer con ese ser especial que soy pero a partir de ahí ah no es que yo soy capaz de comprar las mejores tiendas e hipotecarme y tener todas las tarjetas en rojo pues disfrútalo bueno pues hemos educado a nuestros hijos en eso por una razón muy sencilla cuando bajas los índices de confianza interpersonal lo primero que hacemos como padres tú eres padre yo soy padre es empezar a dudar del vecino el lugar común el espacio común de nuestros hijos en los primeros años de vida no es la escuela es el vecindario es jugar con los hijos de los vecinos pero si yo tengo miedo me creo único no confío en el vecino empiezo a cohibir a mi hijo no con el vecino no a la calle no salga es que la calle es peligrosa es que no sé y empezamos a meterlo dentro pero claro mi hijo se aburre yo para no sentirme mal que mi hijo se aburra le regalo todo lo que puedo claro y además el iPad que vea la tele que vea el celular la pantalla el no sé qué el internet no es que mi hijo no no mi hijo no está solo mi hijo tiene la playstation y puede jugar con sus amigos de Corea del Sur vete a la mierda si el niño lo que tiene que salir es a la calle a embarrarse el culo tiene que salir a la calle a agarrar piojo a tener lombrices el niño tiene que jugar tiene que pasar horas y horas y horas jugando o sea tenerlo en una playstation perdónenme perdónenme pero es de malos padres y entonces cuando potenciamos eso de repente cosas que pasan México el país con el mayor índice de obesidad infantil claro no me jodas es que los niños no juegan es que un niño cuando juega y tú lo sabes porque tienes niños no paran todo el día decía un amigo profesor decía un amigo que la chancla de la madre es el primer sistema de educación a distancia que existió tú estabas en la calle jugando durante 14 horas un sábado o un domingo salía tu madre por la ventana y te decía Diego sube a casa y tú decías 5 minutos más y te enseñaba la chancla y tú decías amigo me voy nos vemos mañana y te ibas a casa pero tú estabas desde que acababas las tareas o salías de la escuela hasta la noche jugando en la calle y si de repente llovía había una casa que era donde te podías ir con tus amigos entonces de repente hoy los niños no es que los niños están gordos como zollos claro están gordos porque no juegan oye pero es que somos el primer país del mundo en diabetes infantil melitus tipo 2 claro no te jodes es que los niños no juegan oye es que los casos de dislexia se están disparando claro la dislexia está asociada en gran medida a la psicomotricidad la psicomotricidad se desarrolla jugando si no jugamos no desarrollamos las habilidades psicomotrices y si no desarrollamos esas habilidades de repente niños ejercitar los ojos tan sencillo de estar ajustando moviendo distancia hasta si todo el tiempo estoy viendo una pantalla pues no mira hablando en un csh de la unam con los profesores de educación física que solo es un semestre de educación un semestre de hecho para el que no lo sepa en México en la secundaria la educación física son dos horas a la semana dos horas a la semana en unos lugares ni haces nada exacto y en unos lugares donde al final un niño con dos horas a la semana no hace nada suele hacer los mandados los recroscades son más chiquitos tienen que estar jugando todo el día pero no dos horas a la semana bueno pues de repente voy a un csh me reúno con los profesores de educación física hablo con ellos y digo oye una pregunta sutil cómo va el índice de lesiones en vuestros jóvenes y empiezan a reírse y dicen nunca hemos tenido tantas lesiones como ahora esto era antes de la pandemia antes de la pandemia ¿por qué? porque cuando tú eres chico y juegas con los amigos aprendes a caerte aprendes a un montón de cosas pero claro cuando llegas al csh y tienes ya 15 16 años y te caes por primera vez acabas con lesiones como viejos de 60 te partes la cadera y entonces se disparan las lesiones y así muchísimas cosas más no intentes arrojarle un balón a un chico de esta generación que no vamos a llamar de cristal no intentes arrojarle un balón porque seguramente no lo reciba con las manos y le den la cara porque recibir un balón es un ejercicio que tienes que hacer desde que tienes dos años de edad y podrás aprender a ir mejorando con el tiempo y entonces los resultados en todos los eventos deportivos que estamos teniendo a nivel nacional o a nivel mundial de universitarios o de prepa son cada vez peores y son cada vez peores porque las habilidades psicomotrices se están perdiendo pero cuando se pierden las habilidades psicomotrices hay otro tipo de habilidad que se pierde y eso sí es muy muy grave que son las habilidades sociales claro te pongo el ejemplo muy fácil salimos a la calle tú y yo vivimos en la misma colonia y no somos ricos ¿de acuerdo? entonces salimos a la calle y llega el dueño del balón todos estamos esperando al dueño del balón al que si pierde dice ya me voy en mi pelota viene el dueño del balón y cuando llega el dueño del balón dice hoy vamos a jugar al fútbol es que la pelota es de básquet me vale al fútbol hay dos cosas o acertas eso se llama tolerancia a la frustración uy es que los jóvenes no tienen tolerancia a la frustración ¿cómo lo van a tener? si no lo han desarrollado si no lo han podido desarrollar o acertas y dices bueno pues vale este es tonto pero así jugamos aunque sea esto jugamos a esto o de repente tú negocias con tus compañeros oye pues mira le vamos a quitar el balón y si no quiere pues le partimos las piernas empiezas a ver líderes empiezas a ver cosas ahí tienes negociación colectiva y ahí tienes después oye ¿sabes qué? que esto es lo que hay si lo quieres bien y si no corre cabrón y así empieza a desarrollarse desde chicos este tipo de habilidades sociales cuando tienes que hacer eso irte al dueño del balón y afrontar oye esto da miedo o sea hablar al otro de esa manera mirarlo a los ojos y decirle aquí o jugamos a esto o entre todos estos cabrones te vamos a partir el culo hacer eso oye requiere un esfuerzo hacer eso requiere una fortaleza requiere de algo que dice José Antonio Marina que se llama valentía ¿la valentía qué es? la valentía es hacer las cosas con miedo pero sin demostrar que se tiene miedo ese es el valiente el valiente no es el que no tiene miedo el que no tiene miedo es un temerario el que tiene miedo es el valiente que aun teniendo miedo por la reacción del otro apoyado en el grupo o solo directamente afronta la realidad y finalmente hace como dice José Antonio Marina ante el miedo hace lo que debe de hacer cuando se tiene miedo se pueden hacer cuatro cosas fundamentalmente si no eres un ser humano puedes correr huir despavoridamente puedes someterte al miedo puedes atacar que es muy normal o puedes hacerte el muerto pero como los tlacoaches en la universitaria se hacen el muerto y se cregan algo por el culo y huele a podrido y claro cualquiera se lo come este bicho está podrido pero dice José Antonio Marina el ser humano es capaz de hacer lo que tiene que hacer pero y ahí es donde te vuelves vulnerable realmente al decir estoy corriendo un riesgo porque es que también está todo este mame de la vulnerabilidad que yo veo o yo creo que está confundida donde la gente sube una foto a Instagram llorando de que miren lloré porque tal a ver si tuviste tiempo de hacerte la foto de hacerte la foto porque no estabas tan peor y no estabas llorando o sea pero es como miren soy vulnerable mira eso es pose y siempre ha habido pose o sea siempre ha habido pose a ver a ver a ver si te encuentro un ejemplo de pose un ejemplo de pose mira te voy a poner un ejemplo y que es poesía me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul poesía eres tú eso es Gustavo Adolfo Béquer Gustavo Adolfo Béquer escribe estos poemas románticos totalmente acaramelados y preciosos y la gente cuando lee a Gustavo Adolfo Béquer dice que sensible que bonito era un putero o sea Gustavo Adolfo Béquer muere de sífilis muere de putañero o sea se iba con su hermano visitaba todos los burdeles de Sevilla y finalmente tiene un poema que dice una mujer me ha envenenado el alma y otra mujer me ha envenenado el cuerpo claro hombre claro es que te vas de putas tío y además en una época donde esto pasaba factura entonces te quiero decir pose ha habido mucha porque el ser humano es muy de pose Soren Kierkegaard nos escribe un poco todo lo que son estos espíritus que tiene el hombre y hay una escala espiritual del hombre al que él llama el hombre estético el hombre estético es precisamente alguien que todo lo que hace lo hace para mostrar un ideal y esperando recibir el aprobio o el aplauso de quien lo está viendo es consciente esto siempre ha existido y está además sujeto a los grados de maduración del individuo cuando eres más joven esa pose víctima bueno pues te puede congraciar con el grupo y está bien ahora si tienes 35 años y haces esa mamada pues que eres imbécil y no has evolucionado lo suficiente y es que pero bueno pero ahorita ya te abraza otra cantidad de gente que está igual que tú claro y al final acabamos todos en una familia magnífica y eso es un momento nanístico bastante estúpido pero al final pasa lo que pasa al final viene una tormenta solar se caen las redes y que es que nuestro sustento no son las redes sociales e internautas son las redes sociales humanas de verdad es el problema no es la herramienta todas las redes son maravillosas todas están hechas con un fin enriquecer a los dueños de las propias redes ya está que nadie piense lo contrario no esta red está hecha para unir a la sociedad mocos esto es mentira pero yo lo diría como a ver si uno aprovecha la red puedes vender más tú también y está muy bien claro el que inventó los barcos inventó el choque de barcos y por eso toda la industria de seguros de barcos protección de barcos tal si tuvieses redes sociales me monto y veo qué puedo sacar para mí para volver a lo individual no yo te digo cuando se cayó hace año y medio se cayeron todas estas redes dependiendo de Zuckerberg yo te juro que no me he reído más en años sobre todo porque de repente todo el mundo tenía Telegram y de repente todo el mundo pero en un pánico y además yo que me muevo en el mundo de la comunicación hay tal cantidad de trabajos generados inventados de las redes sociales y muchos estaban diciendo por dios que vuelvan o sea estaban ya yendo de rodillas a la guadalupana básicamente a pedir a a a que volviera que volviera a las redes pero es que esto esto es un toque de atención esto es muy interesante o sea igual que es un toque de atención cuando de repente en La Palma explota un volcán y hay un montón de personas que pierden su casa ustedes pues ustedes que viven en Puebla háganselo ver miren quien tienen arriba asomando y echando don gollito de vez en cuando o sea pero es que sucede y de repente todo el mundo entra en puto pánico es que esto es la contingencia es que el ser humano vive en este mundo de mierda es que esta cosa pasa te tienen distraído para que no pienses en que algún día te puede explotar ahí pero puede pasar y pequeña responsabilidad ahí tuve buscar la forma es que ha dicho una cosa que yo te la voy a negar no te tienen distraído es que te quieres distraer ah bueno o sea la evasión es algo común en la historia o sea la necesidad de evasión el mundo como te decía desde mucho antes no pero lo tenemos lo tenemos datado desde ese momento de helenización del mundo cuando Alejandro Mas no conquista el mundo y realmente esa ansiedad y ese no encontrarnos cómodos en el mundo nos lleva a evadirnos el consumo de drogas es histórico siempre ha herido un consumo de drogas pues relacionado con cuestiones chamánicas rituales pero en el fondo es evadir no es visitar otro mundo y el gran movimiento del romanticismo en Europa es un movimiento de evasión o sea realmente los románticos se evaden cuando Mary Shelley escribe Frankenstein o el moderno Prometeo Mary Shelley está intentando evadirse del mundo cuando Bram Stokken escribe Drácula se está evadiendo cuando Goethe escribe Fausto se está evadiendo esos movimientos de evasión de buscar otros espacios históricos ese momento magnífico de Wagner por ejemplo el principio del siglo XX cuando empieza a hacer esas grandes óperas insoportables de 5 horas del Silfrido el Parsifal el anillo de los Nibelums o sea todo ese rollo es huir de ese momento a un mundo idealizado anterior o ficticio que se considera mejor y donde según uno se quiere ir al ser humano le encanta evadirse a mí me encanta evadirse es lo que te voy a preguntar ¿se vale? o sea está como pues claro que sí o sea que haces cuando estás viendo Star Wars o el Señor de los Anillos después están los de las pajas mentales que empiezan a sacar la filosofía del Señor de los Anillos la filosofía detrás de Breaking Bad o de Lost cada vez que aparece un mainstream aparece una mierda de esta un libro de ese estilo está bien se vale pero en el fondo cuando te estás tragando Breaking Bad todas sus temporadas te estás evadiendo o sea switcheas te metes allí y te lo pasas como un enano claro que se vale o sea los videojuegos son pura evasión después aparecen justificaciones de todo pelaje ¿de acuerdo? no es que esto permite sabemos que es mentira solo lo sabemos hay un libro fantástico que se llama La fábrica de cretinos digitales escrito por el director del Instituto de Neurociencia de Francia donde explica perfectamente que no hay ningún estudio serio ningún estudio serio que avale un desarrollo cerebrado de habilidades cerebrales o cognoscitivas positivo con respecto a los videojuegos ninguno que todo es cháchara que todo es pero es que da igual porque justificarlo cuando se vale evadirse tomarte tres cervezas con los amigos para que lo escondes oye exacto es que tomarte tres cervezas con los amigos también es evadirte y por qué es que Gare escribe un libro maravilloso que se llama En vino verita la verdad en el vino que es una frase latina muy conocida oye es que es que al ser humano le encanta evadirse se vale y tampoco tenemos que echarle la culpa ahora a otro de que intente entretenernos nos encanta entretenernos la maldita la maldita biblia tiene razón es que el trabajo es una condena tío y entonces decía el otro día escuché una frase que me pareció maravillosa que es para tatuártela decía Fernando Fernández Gómez un actor ya fallecido español magnífico con una sorna y un conocimiento del mundo decía yo estoy perfectamente cualificado para no trabajar en nada o sea tengo una cualificación perfecta para no trabajar desgraciadamente no puedo hacerlo pero estoy perfectamente dotado para no tener que trabajar el candidato perfecto y yo decía hostia yo también tío pero hay que comer en esta clase de tatuajes que tengo tatuado ¿qué es lo que tienes tatuado tú ahí? aquí lo que tengo escrito es una frase maravillosa audaz sed cogita se valiente y piensa pero que no es verdad esto tiene una historia súper bonita y además me remonto precisamente al principio de la entrevista de la charla con esto no es una entrevista esto es una charla cuando yo era niño con mi amigo Paco porque Paco no solo fue mi socio Paco fue mi amigo desde la infancia desde los 5 años de edad qué bonito desde los 5 años de edad hasta hacer negocio junto y trabajar juntos pues con mi amigo Paco yo no nací en España yo nací en Bélgica mis padres eran emigrantes andaluces en Bélgica cuando llego a Bélgica llego con 6 años él tenía 5 yo 6 cuando llego a Bélgica cuando llego a España perdón con 6 años yo no hablaba español yo solo hablaba francés y además llegué tarde mi padre tuvo un accidente y en este accidente que tuvo mi padre pues no pudimos llegar justo con el inicio del curso académico en España que es en septiembre llegamos casi en noviembre con lo que no me admitían en ningún colegio y al no admitirme en ningún colegio mi padre tuvo que pedir de favor que me admitieran en el colegio donde él estudió cuando niño chico un colegio en un barrio que en aquel momento era un arrabal de Sevilla un barrio conflictivo venta de droga un sitio muy complejo muy complejo entonces yo fui allí a estudiar en el barrio de la bachillera ya con el nombre no es Lomas D sino la bachillera yo fui allí a estudiar y lo pasaba muy mal porque no hablando español en el año 82 en un colegio de esta característica el profesor todavía era del antiguo régimen que tenía la mano muy pesada golpeaba pero los niños a esa edad de 6 años ya también se comportan así perros o tiene que ver desde chicos el contexto en el que están no hay cosa más violenta que un niño esto lo sabemos todos y son muy violentos porque no tienen el sentido de la responsabilidad y entonces se dejan llevar por sus pasiones porque además no saben controlarla pero esto no es malo esto no es malo esto es normal no es ni bueno ni malo esto es normal los niños son violentos y no voy a decir por naturaleza porque entonces vamos a pensar que el hombre es violento por naturaleza y eso es otro discurso eso es otro pedo mundial pero los niños son violentos claro que sí también son también van dan mucho cariño gratuito y tú lo sabes también son muy serviciales y ayudan sin que tú se los pidas son bipolar lo que le parece puede estar encabronado un segundo y después te amo y te abrazo te quiero y no sé qué claro la realidad del niño es que vive muy intensamente cada momento y se deja llevar por sus emociones ser adulto es ser capaz de contrarrestar tu emotividad y pasarlo por la razón y por la experiencia entonces cuando yo era chico con seis años fui allí a ese colegio donde el profesor pegaba don Ramiro el gran cabrón supongo que ya habrá muerto pegaba pues a mí me daban enormes zurrias yo recibía golpes y mi padre una de las cosas fantásticas mi padre y mi madre que hicieron fue comprarme unos cassettes de las épocas que eran 42 cuentos de salvad cuentacuentos de salvad con sus 42 cassettes sus citas de cassettes y entonces como yo no hablaba español correctamente pues me sentaba delante de el cassette me ponía los audífonos y escuchaba uno y otro y uno y otro mi padre no sabía que en esos cassettes había adaptaciones de los cuentos de Christian Andersen había adaptaciones de cuentos de Oscar Wilde había adaptaciones de mitología griega yo aprendí quien era Teseo y el laberinto de Nino Tauro escuchando esto no sabía que había canciones además canciones de todo tipo histórico no sabían eso simplemente lo pusieron para que yo aprendiera el español correctamente y dentro de esos cuentos y ahora voy al tema había un cuento que era el cuento del ogro grogro así tal cual era un ogro que tenía que hacer un ejercicio de valentía para poder matar a un monstruo y haciendo eso pues consigue algo mejor sube de estatus y tenía un dragón el dragón zagón que le va diciendo constantemente sé valiente y piensa sé valiente y piensa con mi amigo Paco escuchábamos esos cuentos y cuando en nuestros juegos infantiles de la más tiene infancia 6, 7, 8 años cada vez que nos enfrentábamos a algún peligro decíamos sé valiente y piensa un peligro puede ser saltar una zanja o tirarnos de un muro o cualquier juego de lo que hacíamos los niños de antes que salíamos con brazos rotos y cosas de estas y no pasaba nada y no se denunciaba a nadie yo le pegué una pedrada a mi amigo Paco hundiendo un pie y le hice una cortada y a mí no me denunció su madre al ministerio público ni él estuvo traumatizado ni nada por el estilo y entonces ese sé valiente y piensa se convirtió dentro de los juegos infantiles en algo chido en algo que los dos conocíamos y repetíamos constantemente entonces cuando llegó el momento de hacer nuestra empresa de congresos que era una asociación cultural decidimos ponerle un lema y nuestro lema era ser valiente y piensa pero como éramos medio idiotas también en esa época y pocos expertos para que pareciera más cultureta lo que hicimos traducir al latín pero claro el latín tiene una traducción muy difícil es una frase demasiado larga y entonces una amiga de Paco nos hizo el favor de hacer una traducción más o menos adaptada y fue Auda Sed Cogita y me pareció algo muy hermoso y cuando yo aquí en México ya me pude desvincular del trabajo de oficina de la UNAM y empezar ya a dedicarme a dar conferencias a escribir libros y todo lo que hago en ese momento fue el momento de tatuarme me tatué el sé valiente y piense y además al final de todos mis libros la frase que aparece es Auda Sed Cogita qué chingón que haces con eso toda la vida o sea toda esa filosofía o un mote sí pues es un lema y además cuanto más viejo te haces a lo mejor creo que lo voy justificando demasiado pero te das cuenta de que es que muchas veces pensar es un ejercicio de valentía porque cuando piensas te tienes que enfrentar a demonios y cuando te enfrentas a demonios te da miedo y como te he dicho antes ser valiente es actuar con miedo pero sin parecer que tienes miedo y entonces al final te das cuenta de que es cierto muchas veces ser valiente es pensar y pensar da miedo y pensar te lleva a muchos callejones incómodos que bueno pues hay que afrontar o como te decía antes huir atacar hacerte el muerto o someterte ¿cómo estás tratando de enseñarle a tus hijas? pues mira ahora mismo tengo la fortuna de que tienen dos años y cinco meses y lo que tengo que enseñarles es a que no se caguen fuera del váter a que no se men encima a que se lleven la cuchara directa a la boca y poca cosa más corrige la pregunta ¿cómo piensas enseñarle esto a tus hijas o que vivan una vida como tú puedes decir como es que también luego es imponer pero que vivan una vida donde sean plenos y se desarrollen mira cuando cuando se habla de educación en valores y esto se le llena la boca a la gente es que hay que educar en valores el problema lo que hay que entender es que mira yo para educar a mis hijas tengo que hacer un esfuerzo y el esfuerzo te voy a decir cuál es es trabajar menos eso significa que el tiempo que yo trabaje tiene que rendir mucho más de lo que ahora estás rindiendo ahora tengo que trabajar mucho para ganar X en el futuro tendré que trabajar menos para ganar el mismo X o un X o un X más 2 o un 2 por X lo que sea o más pero mi esfuerzo mi sacrificio ahora tiene que ser ese porque la educación lo que requiere es de tiempo nada más y cariño mucho cariño 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 y cariño que decía un gran amigo que ya falleció José María Pérez Orozco falleció hace algunos años y decía que eso eran los tres pilares de la educación los tres pilares de la educación y en ese orden son el cariño el cariño y el cariño bueno pues realmente lo que tengo que sacar es sacar tiempo porque cuando se educa en valores no se es el filósofo de toga que le repite al niño machaconamente que es ser honesto y que es confiar en los demás educar en valores ¿sabes qué es? invitar a mis amigos a casa pero no a tomar chelas y al desmadre y al despapalle es invitar a mis amigos a casa y que mis hijas vean como mis amigos los amigos de mi esposa nuestros amigos comunes entran en casa y como somos felices con ellos y como confiamos en ellos y como podemos hablar sin pelearnos y como se van de casa y no les sacamos la garra y decimos ¿has visto cómo venía apestida de fulanita? ¿has visto lo imbécil que eso no es educar en valores? porque nuestros hijos están viendo eso nuestros hijos ven el momento que ellos están pero también ven cuando se van y cuando se van hay que decir qué fantástico es este tío esa idea que él tiene no me agrada pero entiendo por qué piensa así ¿me entiendes? van a absorber el comportamiento que ven exacto que educar en valores no es aleccionar eso es menospreciar la capacidad de los niños los niños no aprenden aprenden porque nosotros les decimos cosas pero los niños aprenden del entorno de la situación son esponjas pero esponjas que ven que oyen que se dan cuenta de lo que hacemos pero no lo juzgan o sea tu hijo con 4, 5, 6 años nos dice hay que ver papá como la está cagando con su amigo que acaba de venir le ha echado el brazo encima la ha invitado otra cerveza se ha ido y lo está crucificando no, nuestros hijos no hacen eso nuestros hijos entienden que eso es lo normal y entonces claro si actuamos así después por qué nos vamos a sorprender después ah no es que mira el niño que no sé qué no es responsable y tú eres responsable pero tienes que hacer ejercicio de responsabilidad que él lo vea que él lo entienda eso te obliga por eso cuando tú me dices cómo tienes que educar a tus hijas o cómo piensas hacer lo que vas a hacer pues lo primero que tengo que hacer es poder dedicarles tiempo si no les dedico tiempo no puedo no puedo sumar no pueden ver eso te pongo un ejemplo súper fácil que me preguntan los padres un montón de veces cuando doy conferencias a padres de alumnos oiga ¿cómo hago para que mi hijo lea? esa pregunta es ¿sabes cómo es? muy sencillo le pregunto siempre tú cuando tienes tiempo libre ¿qué haces? no pues veo la tele no pues ya está si tú quieres que tu hijo lea cada vez que tengas un rato agarras un libro y ponte a leer pero desde que el niño es bebé que te vea con un libro en las manos cuando tu hijo te vea con un libro en las manos él va a querer un libro y ahí tienes que estar gastarte el varo comprarte el libro de páginas de cartón y que el niño desde chico empiece al principio los reventará y los destrozará pero después tú le explicarás que eso no se debe de hacer después aprenderá a leer y después el niño sin decirte nada irá a agarrar un libro y se pondrá a leer siempre y cuando tú sigas haciéndolo claro porque si tú no lo haces ah ya lo conseguí ahora vuelvo a verme La Rosa de Guadalupe no mal 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 porque esto funciona así lo mismo con el ejercicio lo mismo con todo absolutamente con todo lo mismo con la dieta es que mi hijo no come verduras ¿quién no come verduras en casa? no, es que el papá no le gusta el tomate y lo ha visto desde chico ¿verdad? a mí no me pongas esto con tomate pues ya está pues tu hijo no va a comer tomate lo podrá hacer en momentos muy chicos cuando tú se lo metes a la fuerza pero en cuanto crezca un poquito ya no comerá tomate si tú quieres que tu hijo coma pescado y coma espinacas pues en casa te debéis de comer te jodes es que la educación al final del día vuelves a ser a que tienes que ser la mejor versión de ti para los demás y para servir a otros y que otros puedan crecer es que así funciona este rollo el problema es que es que no quiero sacrificar mi comodidad no quiero sacrificar mi tiempo no quiero sacrificar mi intimidad esa frase me da un asco que lo flipas te digo por qué porque le damos un valor a nuestra intimidad cuando no vale una mierda ¿qué intimidad tiene tú o tengo yo? me explico ¿por qué digo eso? lo digo cuando no es que los niños no pueden jugar en la calle porque es peligroso y le digo a todos los padres abra las puertas de su casa que sus hijos se vayan a casa ay a mi casa ¿y por qué tiene que ser mi casa? ah amigo pues jódete no haber tenido hijos o darle la playstation si lo puedes pagar y darles el ipad y que se devuelvan idiotas haz lo que haz lo que quieras amigo mío pero si quieres que sea sano abre las puertas de tu casa si tienes miedo a que lo agredan en la calle y traer los amigos a casa ah es que pierdo mi intimidad es que pierdo pues te jodes no haber tenido hijos tío o sea es que no puedes creer todo que el que quiera es un celeste que le cueste exactamente oye tío es que los hijos los hijos no se tienen es que los hijos no se tienen para solucionar tus problemas de matrimonio ni para volcarte en el futuro mini tú que quieres crear no 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 para resolver todas las cosas que no hiciste dice mi amigo Jorge Cantero los hijos se tienen que amar antes de que existan si no tienes la capacidad de amar a esos hijos que todavía no existen ni te lo plantees ni te lo plantees y ahora hay infinidad de medios para poder follar todo lo que quieras sin tener hijos y si no tienes esos medios tío sexo anal que no deja embarazado a nadie así de fácil perfecto Vico vamos a la parte de preguntas concretas la última sección de ahorita porque ya estamos así perfecto y esta es la pregunta concreta la respuesta no tiene que ser pero no voy a ahondar contestas avanzo ¿sabe? va Pregunta número uno ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Sé tú mismo es una mierda de consejos es una auténtica mierda dependiendo del momento en tu vida en que te lo den porque hay momentos en los que eres un cretino y un imbécil y creer que ser tú mismo es bueno es un auténtico desastre hay veces que tienes que dejar de ser tú mismo y bueno intentar ser un poquito mejor o un poquito peor o mejor o no hacer nada cállate aguántate y ya está eso es importante sigue pasando o sea de chico tú dices yo soy muy maduro yo soy muy maduro y me las sé todas pasan unos años y dices era un pendejo ahorita ya me las sé más y luego pasan otros años y dices era un pendejo por supuesto siempre piensas eso siempre se ha pensado absolutamente y es mejor saberlo y decir a ver ¿sabes por qué pasa eso? bueno eso es una fortuna si te pasa eso eres afortunado porque de lo contrario te encuentras con señores con 40, 50, 60 años que dicen yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida ni con 12 años usted es un imbécil de libro porque significa que usted no ha evolucionado ni un ápice en todos los años de su vida usted no ha aprendido nada usted sigue siendo igual de cretino hoy que cuando tenía 12 años entonces el verte de manera autocrítica significa que hay un aprendizaje y yo muchas veces digo que pendejada dije ayer ahora fíjate una cosa es saberte pendejo en el pasado y otra cosa es torturarte por aquello que hiciste la vida no está para que estemos flagelándonos todos los días Dios mío le dije coja la coja no no esto no funciona si aprende y no lo vuelvas a hacer más cretino pero ya está no te torture porque entonces no dejas de pagar cocho entológico y mierdas de ese tipo ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? no tengo ni puta idea la verdad no tengo ni idea porque han sido tantos consejos he tomado tantos en cuenta y uno de los consejos mejores que me han dado es y si quieres toma este consejo en cuenta y si no no ese consejo es muy bueno sé que esto es un ardil literario lo que acabo de hacer contigo pero es verdad está bien escuchar los consejos de la gente pero que el que después te aconseje y te diga ¿y esto lo puedes hacer? ¿sí o no? y dices tú claro que sí pendejo hago lo que me da la gana no 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 es muy importante porque acabo de delegar en ti la función de decidir y la ética se trata de eso de decidir y de elegir entonces es muy bueno ese que te enseñen cosas y después te digan y allá tú decides ¿qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y con el tiempo ya no darías? yo no suelo dar consejos tío o sea me da un montón de pánico antes a lo mejor de más chico de más joven gente que te veía compañeros y oye ¿cómo irlo a hacer esto? y tú dabas algún consejo y ya no de verdad si hago un esfuerzo de memoria que me va a requerir unos minutos a lo mejor saco algo pero es que me ha dado me da mucho miedo dar consejos porque alguna vez he dado algún consejo y la persona lo ha hecho y ha tenido serias repercusiones te cuento una anécdota muy rápida a lo mejor no debería de contártela pero después de que la cuentes me dices si la dejamos o la quitamos no te la voy a contar tío te la cuento off the record porque es una putada es una auténtica putada pero sí es cierto el valor del consejo es muy fuerte sobre todo cuando sabes que tienes capacidad de seducción entonces cuando sabes que tienes capacidad de seducción cuando descubres esa capacidad de seducción en ese momento yo decidí no dar consejos porque dar un consejo muchas veces es un consejo de vida y los consejos de vida pueden ser muy buenos a tus ojos pero pueden tener resultados catastróficos entonces no soy de dar consejos sí he dado consejos algunos han salido bien otros han salido horriblemente mal y entonces no soy y de hecho no lo voy a decir por si hay alguien escuchando que quiera seguir aquel consejo perfecto ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? pues no lo sé tío o sea qué preguntas son de puta madre tus preguntas son fantásticas pero no lo sé yo creo que cualquier opinión que yo pueda tener si tienes la capacidad de convicción la puede tener cualquiera y si están mal asentadas es posible que nadie las tenga y si además son por temas intrascendentales no importa que no lo tengan entonces no me voy a fijar en eso jamás me puedo poner a intentar ver qué puedo decir yo qué otro bueno mira por ejemplo no sé ahora mismo este señor ¿cómo se llama? no sé quién fue el reguetonero que llenó el estadio Azteca durante no sé cuántos años Bad Bunny el reguetón es una mierda pero esta es mi opinión ¿de acuerdo? el reguetón es una mierda ¿tiene sentido? sí tiene sentido ¿entiendo el origen? sí pues me encanta escuchar al chombo y ya conozco el desarrollo del reguetón y veo que tiene sentido ¿entiendo su contextualización? sí lo entiendo pero sigo diciendo el reguetón es una mierda eso sí hay 400.000 personas que llenaron el estadio Azteca que van a estar en contra de mi opinión pues aquí tienes una opinión que yo tengo y que seguramente mucha gente no tenga ¿no? chingo el fútbol también ¿no te gusta? no me gusta el fútbol pero una cosa es el fútbol no me gusta pero si juega la selección española me encanta verlo y si puedo verlo con amigos mejor y si ganan ya flipalo y si no ganan pues da igual porque no va mi dinero en eso pero me cuesta trabajo dedicar tanto tiempo al fútbol como otra gente le dedica le dedico tiempo a otras cosas ¿no? entonces veo que el fútbol es una afición fantástica pero requiere mucho tiempo o sea requiere mucho tiempo no me quemo la cabeza con el fútbol perfecto ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendría? si te lo digo a ti se van a sorprender y a lo mejor no quiero que lo sepan ok por ejemplo me viene a sorprendido las espadas eso es algo que sorprende cabrón ¿cómo sabes eso? yo me estoy clavando en todo y la de unos 60 eso está más cabrón estás clavado pues me encantan las espadas soy un friki no de las armas blancas atento odio las putas armas porque las armas como tal por definición son para matar o asustar ¿no? o sea las armas son para eso la intención con la que exacto o sea no es un martillo o sea un martillo te puede descocar el cráneo como un piolet ¿no? como pasó hace mucho tiempo con Trotsky que llegó un español y le clavó el piolet en el cráneo pero el piolet es una herramienta para subir montañas ¿no? las armas no las armas son armas no a mí lo que me fascina es el icono cinematográfico todas mis espadas toda mi colección de espadas y de hachas son iconos cinematográficos Conan El Señor de los Anillos Los Inmortales Los Highlanders y me encanta me fascina Brave Hair me encanta esa herramienta cinematográfica que te evoca eso es lo que hablábamos antes ¿no? el irte al pasado la distracción la evasión me fascina ok película libro documental serie cualquiera de estos pieza de arte no tienen que ser todos pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo no de que les recomiendo leer no 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 vi esto y fue un parte de aguas en mi vida sí 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 Blade Runner Blade Runner sé que es un tópico de la filosofía ¿de acuerdo? lo sé pero también me tocó una época muy joven donde los tópicos era lo que imperaba es como dice ¿te gusta la música clásica? me encanta Chopin el que toca el piano dice mierda Chopin otra vez dime otra cosa Ram Manino dime algo más selecto bueno yo en aquel momento era una pubercanéfora no era un tío con dos mil libros en casa y entonces claro cuando ves Blade Runner por primera vez el impacto es monstruoso ¿no? y esa frase que primero dice Kovansky León Kovansky que después acaba diciendo Batty acaba diciendo al Nexus 6 es duro vivir con miedo esta frase es monstruosa es duro vivir con miedo cuando realmente la humanidad no está en haber sido humano de nacimiento sino en el haberte creado como humano eso es fundamental el humano no nace y eso lo descubres después de mucho tiempo el humano no nace humano el humano nace animal y lo que nos hace humanos son los otros seres humanos eso está magistralmente desarrollado en esta película y más en el giro de la edición del director mi esposa me regaló una edición fantástica con un maletín es una chulada y en esta edición está el corte del director donde dejan más claro que ninguna otra que Deckard Harrison Ford es un replicante también y por eso tiene miedo a morir y por eso tiene tantos recortes de fotografías de su familia y por eso actúa igual que un replicante sin darse cuenta sin saber que es un replicante porque no hace falta saber que eres un replicante porque el replicante se sabe humano humano no se cree uno se sabe humano y eso es es un giro fantástico perfecto eso es lo único que quieres decir o tienes más no me quedo con eso ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día? me da muchísima curiosidad el futuro o sea me mata de curiosidad el futuro me mata me mata de curiosidad porque depende del día depende de cómo me levante así soy más optimista o menos optimista yo hay días que me levanto muy perramente o pesimista o sea muy perramente pesimista el problema es que bueno como todo sesgo de confirmación cuando me levanto muy pesimista encuentro siempre los datos que refuerzan mi pesimismo entonces en ese momento intento dejarlo si puedo si no estoy con las niñas encima intento dejarlo escuchar heavy metal a todo volumen o en los audífonos en el coche hablar con un amigo de España intento evadirme como sea para no dejarme llevar por el pesimismo porque cuando escribo pesimista y tengo un libro en puertas que saldrá el año que viene es muy pesimista doy mucha información para ser pesimista entonces el futuro me apasiona yo siempre he pensado que he nacido antes de tiempo o sea a mí me hubiera encantado poder colonizar las estrellas ver que eso sucede y ahora el miedo que tengo es que no lleguemos a eso y no que no lleguemos a eso no porque no podamos desarrollar la tecnología es que no nos va a dar tiempo que nos vamos a acabar antes ¿no? y eso híjole esa espina clavada de hecho gran parte de mi biblioteca y mi biblioteca es ciencia ficción ¿no? en la especulación de la ciencia ficción está la posibilidad de soñar esas posibilidades que muchas veces se cumplen ¿no? y entonces pues ahí estamos yo siento esa agonía del tiempo ¿no? me falta tiempo tengo 45 años pero decía Hawking que hasta dentro entre 200 y 500 años no vamos a poder saltar interestelarmente ¿no? y mierda nací antes de tiempo eso sí pudo disfrutar del heavy metal pero nací antes de tiempo justo ayer vi un artículo que mencionaba el año 2040 y el 2060 como épocas en las que puede acabarse el mundo son deadlines pero eso se sabe desde el año 1961-62 el Club de Roma es el primero que pone esos deadlines es decir el Club de Roma en el año 70 creo recordar o 69-70 hace una publicación seria muy muy seria diciendo que el colapso de la civilización está en el año 2050 y sigue manteniendo eso a pesar de que con los datos han ido cambiando y las tecnologías de cómputo y de análisis de datos también han ido cambiando sigue manteniendo ese deadline ¿no? ¿qué se puede hacer para aguantar sin el o van a decir ya se va a acabar el mundo se va a acabar no pero no podemos hacer eso porque entonces sería una vorágine una orgía sangrienta ¿no? es como una catástrofe como sea una premonición autocumplida porque llegamos a esa fecha y decimos bueno pues ahora es cuando se hace ahora nos matamos todos pero bueno por suerte mucha gente no sabe esto a partir de esto que yo lo digo alguien buscará Club de Roma y verá que sí que es cierto que llevan todo este tiempo diciéndolo y el último informe del Club de Roma que son las intelectualidades más potentes del mundo elucubrando sobre esto han vuelto a dar la misma fecha última pregunta Vico fue un placer platicar contigo te admiro muchísimo sientes te admiro más ahí te va de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían? que marcaran así tu norte mira por orden de aparición tener los amigos que tengo tener la esposa que tengo tener las hijas que tengo o sea no hay nada que no sea fuera de lo emocionado emocional y del mundo del sentir cariño yo creo que eso es lo único que me voy a llevar o sea tengo muy claro que eso es lo último que me voy a llevar mira una de las cosas que más sufrí estando aquí en México es la muerte de un amigo y no poder estar allí y no poder despedirme de él y fíjate la casualidad que hizo que estaba dedicando un capítulo de mi libro anterior a él en ese momento o sea estaba poniendo su nombre esto es raro y yo no creo en estas mierdas va por delante no creo en estas mierdas pero estaba dedicando un libro a mi amigo José María Pérez Orozco estaba dedicando un capítulo de filosofía para desconfiado terminé de dedicarle el capítulo escribí el pie de página a José María Pérez Orozco mi amigo y llamé por teléfono acto seguido a mi amigo Manu Sánchez el de la televisión oye Manu ¿cómo estás? ¿cómo habico? ¿qué pasa? oye tío ¿qué sabes de José María? porque José María fue un grandísimo académico un especialista en lengua andaluza un especialista en flamenco y que además tuvo un gran éxito en televisión y después un gran declive personal y que gracias a mis participaciones en televisión pudimos rescatarlo y volverlo a llevar a la televisión o sea darle una segunda oportunidad y fue un crack y hay unos vídeos suyos increíbles José María Pérez Orozco para que lo diga y me dice y me dice Manu y dice tío no me preguntes de él cabrón o sea ¿por qué me estás preguntando de José María? digo porque es que acabo de dedicarle un capítulo y dice ha muerto hoy puta me puse a llorar como un mal perro y ahí es donde sentí realmente la distancia de que vivía en México y no vivía en Sevilla ahí en ese momento cuando sientes la pérdida de un amigo y egoístamente no puedes estar con él y digo egoístamente porque cuando nos lamentamos de la muerte no nos lamentamos de que haya desaparecido esa persona nos lamentamos de que no vamos a poder volver a disfrutar de él ese es el dolor de la muerte no poder volver a disfrutar de esa persona entonces cuando me has hecho esa pregunta está claro por orden cronológico de aparición haber tenido los amigos que tengo y que sigo manteniendo y que no olvidaré jamás y que los tengo siempre presentes y hablo con ellos casi todos los días a pesar de que están en la distancia o mis nuevos amigos aquí en México haber conocido a mi esposa y estar con ella y haber tenido a mis hijas esas son tres fuentes que me permiten vivir que me permiten vivir porque yo entiendo que el mundo es eso el mundo son esos afectos y para quien trabaja yo trabajo para ellos con eso terminamos muchas gracias Vico un placer un placer Diego un placer ¿no te lo has pasado muy bien? muy bien tío si no no les digo que me tiren la hora estoy a una hora de presentar el puto libro perdón ahora me voy a comer en fa corro 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 necesito un chicharrón de ribay ya que estoy aquí me lo meto para adentro y a correr de hecho me levanto ya corre 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 recuerda Gracias.